Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo panel del seminario. Este panel tiene que ver con riesgos, vulnerabilidad y amenazas. En este panel se van a presentar temas o la aplicación de las imágenes de satélite o todo lo que es la percepción remota para temas de riesgo, riesgo volcánico, estudios en zonas costeras, así como el monitoreo de mares. Vamos a tener cinco charlas y vamos a empezar, se va a recorrer un poco el programa porque falta la primera persona que está anunciada. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio ahí. Vamos a empezar con el tema del uso de datos de radar, de apertura sintética e imágenes de muy alta resolución en el estudio de peligros naturales por la doctora Norma Dávila Hernández. Ella es profesora, investigadora de la maestría de análisis espacial y geomática de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es integrante del programa Geomática y Análisis Espacial de Medio Físico. Ha escrito numerosos artículos y estudios sobre temas de percepción remota, imágenes de radar de apertura sintética o SAR, técnicas INSAR, peligros volcánicos. Entre sus artículos que ha publicado en revistas extranjeras encuentran aplicación de interferometría radar en estudios de subsidencias en el Valle de Toluca, México. Publicado en la revista de ciencias espaciales de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Autónoma de Honduras. Bueno, le damos la palabra a la doctora Norma Dávila. Buenas tardes, cuando me invitaron a dar esta plática, que ya tiene meses, pues la idea era mostrar lo que hacemos en el laboratorio, yo soy responsable del laboratorio de percepción remota de la Facultad de Geografía de la UAM. Pero bueno, el trabajo que les vamos a presentar ahorita es un esfuerzo colectivo, una primera aproximación, me refiero a esfuerzo colectivo porque fue un trabajo que hicimos de lo que ocurrió del sismo hace ni ocho días para acá, con estudiantes, que la mayoría fueron mis estudiantes que ya trabajan en otras dependencias y pues bueno, nos juntamos para recabar información, para procesar, no pongo aquí sus nombres porque decidieron ellos no salir, pero siquiera quiero mencionar eso, que es un esfuerzo conjunto. Este trabajo, el objetivo es preparar un mini report para publicarlo. Pero la idea es que no nada más se quede ahí, entonces todo lo que les presento es de acceso, bueno los datos fueron libres, así que todo el procesamiento y todos los resultados obtenidos pues también son libres, si ustedes los quisieran, se acercan conmigo y sin problemas se los podemos proporcionar. Bueno, solo un trabajo antecedente de lo que hemos realizado en el laboratorio de percepción remota de la UAM, que se relaciona un poco a lo que vamos a presentar del sismo, este es un trabajo derivado de un proyecto de maestría y la adquisición de imágenes de envisadasar, mediante propuestas científicas, mediante este tipo de propuestas obtuvimos 60 imágenes más o menos, las cuales fueron útiles como unas 30 y tantas, 40 casi y bueno el objetivo era medir los procesos de subsidencia en lo que es el todo valle de Toluca, lo medimos con técnicas un poco más robustas como es Persistent Scatterer y S-BAS, ahorita voy a explicar un poquito más, la gran diferencia es que este tipo de técnicas nos permite manejar imágenes, hacer análisis multitemporales de imágenes mayores a 20 al mismo tiempo, al estar procesando y entonces obtenemos pixeles que son persistentes en la estimación de magnitud y fase de la señal y lo que nos permite pues es estimar cuánto se ha deformado o cuánto se ha movido el terreno. Bien, este es el mapa resultante al igual que estos dos y lo que detectamos es procesos de subsidencia mayores a los 8 centímetros al año aproximadamente, nada comparado con la Ciudad de México que es más o menos 40 centímetros al año, aquí obtuvimos 8 centímetros, las coloraciones en rojo son las zonas en donde hay una mayor velocidad de deformación y nosotros lo validamos tanto en campo, viendo cambio en las estructuras y también en fallamiento de los suelos y también lo verificamos con piesometría desde 1970 hasta 2015 si mal no recuerdo y bueno hay una correlación espacial directa entre los máximas subsidencias de acuerdo a la piesometría histórica, la tasa de abatimiento del acuífero con respecto a Persistent Scatterer, que es el mapita que ustedes observan en color y esta es la escala. Bueno, pues toda la zona de deformación se concentra en lo que es el sector norte-noreste-este del Valle de Toluca y bueno voy a regresar a ver si se puede, sí, este es un acercamiento de este mapa, nosotros obtuvimos mayores deformaciones en este sector y en este otro que es la zona de Sinancantepec que también es la zona de crecimiento del valle y bueno hicimos tratamiento digital de imágenes para correlacionar el crecimiento urbano con respecto al Persistent Scatterer, al método de subsidencia, ustedes pueden observar que hacia donde están las coloraciones rojas, que son los pixeles con mayor velocidad de deformación, tiene una correlación con la zona de crecimiento de la ciudad, esto lo hicimos con tratamiento digital de imágenes ópticas Spot, desde el 2004 al 2014 que es lo que se tenía disponible hasta ese momento. Y bueno, claro, el acuífero, el 30% del agua que se saca de este acuífero va directo al Distrito Federal, que esa es yo creo la mayor presión que tiene este acuífero, pero también podemos observar que hay una presión directa del crecimiento urbano del valle. Claro, nada comparado con el DF, acá somos dos millones de habitantes y bien nos va. Bien, bueno, tenemos muchos trabajos de radar en el laboratorio, pero quise solamente hablar antecedente de este, para dar pie a lo que ocurre ahora en el sismo. Bueno, este grupo de trabajo nos importa mucho dar a conocer todos los datos libres, que tal vez unos sí tengan conocimiento, pero creo que muchos de nosotros no. Bueno, bien estos son los datos que todos sabemos, el 19 de septiembre con magnitud, el sismo ocurrió con magnitud 7.1, el epicentro y la hora en la que ocurrió la distancia que hay al Distrito Federal. Bueno, pues a los pocos días, bueno, a partir del primer temblor que hubo en Juchitán, el sistema de Copérnicus, que es el de alerta y manejo de desastre, que si no lo conocen, bueno, para que no se me olvide, todas estas ligas y toda esta información está libre, si ustedes entran a esta cuenta de Twitter, Geosarmex, pueden encontrar los links directos para poderlo descargar. Entonces, el martes pasado, me parece, tenía como ocho días de haber ocurrido lo de Juchitán, a los tres días liberaron el sistema Copérnicus, liberó todo imágenes de alta resolución, y imágenes de resolución en TIFF, referenciadas y en JPEG. De igual manera hicieron una inspección visual de todas esas imágenes, y dieron puntos en donde hubiese posibles daños o colapsos. Esa información se derivó en dos, tres días y es libre, por ahí, bueno, lo pueden encontrar en Copérnicus. Posterior al evento del 19 de septiembre, la NASA, como a los dos días igual, presentó una serie de cartografía, como es igual zona de daños, pero esta cartografía de daños, no nada más la hicieron con inspección visual, sino con interferometría radar. Y bueno, igual lo postearon en imágenes KML, en KML y en alta resolución. Hay mucha información de NASA, que, bueno, se ha tenido acceso, pero no estoy autorizada para mostrarlo, pero créanme que han hecho mucho en muy pocos días. Y bueno, está en su portal y lo pueden descargar. Y Digital, bueno, la empresa Digital Globe, puso a la disposición, dentro de su Open Data Program, puso a disposición todas las imágenes Worldview, no deja visto en el metadato qué satélite del Worldview es, pero son imágenes que fueron remuestradas a 50 centímetros y son imágenes que cubren toda la zona afectada, particularmente en el Distrito Federal y parte del Estado de México. Liberaron alrededor de 20 imágenes y, bueno, ese grupo de trabajo, igual hicimos ya el mosaico de todas estas 20 imágenes, por si les interesa, está a disposición. Bien, bueno, la intención de esta plática es presentarles qué ha ocurrido en las deformaciones superficiales del terreno y qué se puede observar a partir de interferometría radar y de lo que alcanzamos a procesar, porque, bueno, esto, la capacidad de cómputo es mucha y fue lo que alcanzamos a hacer. Bien, pues, el sistema de Copérnicus liberó estas imágenes de Sentinel, todos sabemos que, bueno, está toda esta constelación de Sentinel y lo que es Sentinel-1, bueno, 1A y 1B, son para imágenes de radar. Estas imágenes fueron tomadas el 8 de septiembre y el 19 de septiembre. En el metadato aparece que es el 20, pero ya ajustándolo al horario de México, es el 19. En órbita ascendente, solamente Sentinel-1A fue el que tomó estas dos imágenes, estas dos imágenes son en banda C, eso quiere decir una longitud de onda cercano a los 5 centímetros. Esto es importante porque mientras en un sistema óptico estamos midiendo en nanómetros, en micrómetros, en radar podemos estar midiendo desde centímetros hasta un metro. Entonces, la diferencia, la relación entre la capacidad de una y otra onda para poder discriminar cosas es como uno por diez a las seis. Entonces, es mucho. O sea, esa capacidad tiene para poder discriminar más cosas que un sistema óptico. Bien, bueno, este es el KML de las imágenes que se descargaron, estas imágenes tienen una cobertura aproximadamente de 400 kilómetros, de aquí a acá, se divide en bords, esto es el primer bords, segundo y tercero, y bueno, es como de 400 por 180 kilómetros, más o menos, todas esas imágenes tienen esas dimensiones. en rojo les mencionamos la zona en donde, lo único que procesamos, porque se requiere mucho tiempo para procesar todo esto. Ah, bueno, y son imágenes dual polarization, en polarización BB y HB. Esto es solamente un ejemplo del mosaico que se rectificó y que les comento que puede estar a disposición. Es una pequeña, no pude poner todo el mosaico, estaba súper pesada la imagen, aunque lo pusieran en baja resolución. Lo malo de estas imágenes es que tienen muchas nubes, y son nubes bajitas, o sea, iban pasando nada más cuando el sensor tomó la imagen, pero como les comento, nosotros ya lo hicimos por si lo quieren tener. Bien, ¿qué método fue el que utilizamos? Fue el método más sencillo en interferometría radar, es interferometría diferencial, porque únicamente tenemos imágenes una antes y otra después, entonces, pues no hay más. Bien, ¿qué es lo que mide el radar en términos generales? El radar puede medir lo que cambió en la superficie a partir de un pase y un segundo pase, siempre y cuando el movimiento diferencial del terreno haya quedado entre esas dos fechas. Lo único que está midiendo el radar o el principio físico primario del radar es únicamente mide el tiempo que tarda la señal en ser emitida y retrodispersada. Si nosotros sabemos ese tiempo, entonces nosotros podemos saber la distancia que hay del radar a la superficie. Entonces, si hay una deformación o si esta superficie se hundió, por así decirlo, la distancia entre el radar y la superficie aumenta. Si hubo un levantamiento, entonces esta distancia disminuye. Y conforme nosotros tenemos una mayor cantidad de pases, podemos modelar más el terreno y podemos tener una mayor aseveración de cuánto fue lo que se movió. Y bueno, esto lo medimos en términos complejos, que es lo que se conoce como el interferograma. El interferograma no es más que una representación de la topografía, ustedes aquí lo observan, y los ciclos en color para la longitud de onda completa en la banda en la que nosotros estemos trabajando. Ahorita que pasemos a las siguientes diapositivas, les va a quedar un poco más claro. Pero esta es la representación compleja de la topografía o de la contribución de todo esto, del ruido atmosférico, del ruido en la señal, de lo que se movió más la topografía inherente. Entonces, este interferograma es la contribución de todos estos fenómenos y lo que a nosotros nos interesa pues es saber únicamente lo que se movió. Lo único que tenemos que hacer es modelar todos estos parámetros para tratar de aminorarnos y quedarnos únicamente con el cambio de fase. El cambio de fase es la deformación en el terreno. Bien, este es el resultado del interferograma. ¿Cómo lo podemos observar? Donde ustedes no tienen, observan coloraciones en la cartografía, quiere decir que ahí la información no fue buena, hay que guardar una alta correlación entre los dos pares. Cuando no es buena esa coherencia en la magnitud y fase, entonces simplemente no puede resolver esta zona y no la resuelve, no la lee, no estima absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucedió en este sector? en las partes altas y sobre todo en algunas zonas de lo que es el antiguo lago de Texcoco. Bien, cuando nosotros observamos círculos concéntricos o círculos de color completo, aquí lo que pasa es que encimamos todas las zonas dañadas, lo que se movió y lo que se dañó, pero en esta zona ahorita vamos a dar un mayor acercamiento y vamos a observar que hay círculos concéntricos totalmente completos, lo que quiere decir que hay una mayor fluctuación del terreno en esa zona. Estas isolíneas que ustedes observan aquí es la cartografía de la USGS del grado de intensidad que tuvo el terremoto y el sismo del 19 y bueno, como ustedes observan aquí, esta isolínea concentra la mayor cantidad de los daños y bueno, dependiendo de la magnitud o de la intensidad, pero si ustedes observan, esta isolínea concentra casi todos los daños asociados al sismo en el Distrito Federal. Otra cosa importante es, voy a regresar un poco, si les digo que el interferograma es la contribución de todo esto y lo que nosotros queremos es únicamente saber lo que se movió, pues lo que necesitamos modelar es la topografía original, es lo que necesitamos modelar, tratar de aminorarla en lo posible. Para esto nosotros utilizamos el modelo digital de elevación de INEGI y utilizamos el SRTM, el modelo que está a 90 metros que es facilitado por la USGS. Bien, como ustedes observan, no hay grandes cambios, pueden observar cambios en estas zonas y si ustedes checan, la topografía aquí comienza a ser como un poco más abrupta y sin embargo el interferograma se observa lineal, lo que quiere decir que esto es ruido atmosférico, que no está bien filtrado y de esta forma en la parte norte nosotros podemos observar prácticamente el mismo fenómeno y hacia la zona centro estos círculos completos asociados a puntos de deformación se conservan, entonces para poder modelar y para poder limpiar este tipo de interferogramas y obtener mayores resultados necesitamos mayor cantidad de imágenes pero esto es lo que se tenía hasta el momento y las formas del interferograma que se conservan lo estamos considerando como bueno mientras que estas continuidades casi lineales que no coinciden con la topografía lo estamos asociando a ruido atmosférico al igual que esta parte Bien, este es un acercamiento este es ya el interferograma con el SRTM el SRTM dio prácticamente los mismos resultados que el de INEGI para esta zona y este es el mapa de intensidad del sismo que es publicado por la USGS y se le encimaron todos los colapsos que hubo asociados al sismo ustedes observan un comportamiento totalmente lineal sin embargo en el interferograma hay muchos círculos completos no se observa no se observa algún lineamiento asociado a alguna falla sin embargo hay un alineamiento entre todos estos círculos concéntricos cerrados lo que quiere decir que son conos de abatimiento bien focalizados y ustedes me dirán bueno y esto como para qué me sirve una cosa es como evaluar y correlacionar con lo que sucedió y donde hay una mayor concentración de estos círculos es en donde se ubica las zonas más dañadas estos puntos son lo que fue colapsado y lo que las personas han reportado como dañado entonces podemos encontrar como una correlación directa entre aquí se ve un poco mejor aquí solamente pusimos la ubicación de lo que se colapsó y con detalle nosotros podemos observar aquí círculos totalmente cerrados y concéntricos esto no podría ser asociado a un ruido atmosférico porque en zonas urbanas interferometría diferencial funciona muy bien por el efecto de double bonds o de doble retrodispersión de la señal lo cual aminora muchísimo la condición atmosférica y en ambos modelos digitales se conservan entonces hay una correlación directa entre estos círculos estos interferogramas diferenciales y también se observan otros círculos concéntricos en donde no hubo daño pero que podría ser como un área potencial para poder monitorear este es un ejemplo de las zonas potenciales de monitoreo es más bien se ubica como en la zona de Iztapalapa lo que es la zona de Jamaica estos dos subsidencias podrían también ser considerables y todo lo que ustedes observan en círculos concéntricos cerrados en color es en donde hubo estas afectaciones claro hubo más afectaciones hacia la zona centro de la ciudad pero también hay que considerar que cuando fue el 85 pues hubo una total migración de la población y hubo el cambio de habitaciones o bueno casas unifamiliares a multifamiliares entonces algo les está diciendo que la recarga que hay en el suelo para esa zona es importante y bueno lo que está ocurriendo lo que es la zona sur de la ciudad que nunca había sido afectada pero se observan conos de subsidencia importantes y bueno esto podría ser el antecedente para ubicar tanto las zonas afectadas como posibles zonas y concentrar esfuerzos para hacer estudios geofísicos más detallados bien el valle de méxico ha sido estudiado con interferometría diferencial desde hace por lo menos desde el 2006 2007 los principales autores han sido el doctor cano que me parece que se encuentra en el instituto de geofísica hasta donde sé y la doctora penélope que se encuentra en geosciencias en la unam yo quise este es el último mapa publicado de interferometría diferencial para el valle de méxico bueno para la zona urbana de este sector y lo único que quiero que observen este mapa es publicado con imágenes halos de mucho mayor resolución con una longitud de onda cercana a los en radio por lo menos a los 15 17 centímetros aquí estamos hablando en un radio de 2.8 centímetros entonces este tipo de imágenes halos pálsar tiene una mayor capacidad que centínel y lo que yo quiero que pongan atención es que se observa este proceso de subsidencia con estas coloraciones concéntricas con estas coloraciones completas lo que está hablando de un proceso de subsidencia completo para toda esta zona después del sismo ustedes observan estas concentraciones en coloraciones estas coloraciones concentraciones de color cerradas después del sismo aquí estamos considerando me parece que aquí el timeline es 2007 2011 y observan un proceso de subsidencia complejo completo y un fenómeno a mayor escala después del sismo ustedes observan estas concentraciones de subsidencia y otra cosa que hay que considerar es que son dos imágenes que tienen una diferencia en tiempo de pocos días y para poder medir deformaciones con pocos días quiere decir que las fluctuaciones en el terreno fueron mayores entonces pues bueno eso es lo que habría que poner atención y posteriormente se modeló con esas dos imágenes diferenciales se modeló el terreno y donde ustedes observan el mayor cambio en color bueno esto ya es en valores reales porque lo que habíamos estado checando hasta ahorita pues son valores complejos en el interferograma la fase compleja y en este ya son valores reales de subsidencia donde ustedes observan las mayores fluctuaciones son los mayores valores de abatimiento del acuífero aquí está mal es 0.0 aquí prácticamente cero o sea las tonalidades en azul es prácticamente lo que no se movió y lo que ya se encuentra como en magenta es lo que comienza a observarse como deformación y bueno hay una correlación espacial directa en este alineamiento que les menciono de todas las zonas afectadas y bueno lo que es la zona del aeropuerto también esta zona habría que irse con cuidado porque es una zona donde hay mucha humedad entonces eso altera mucho la constante dieléctrica de la señal pero bueno es importante observar en donde hay una mayor fluctuación del terreno es en donde se ubican los mayores daños y bueno volvemos a mostrar este mapita de la USGS de la este mapa son estas isolíneas para que observen la correlación espacial en términos puntuales de píxel se observan deformaciones más menos entre los 3 8 milímetros lo que ustedes observan acá es por ejemplo un ciclo en color completo equivale a 2.8 centímetros observamos ciclos en color completos hasta de 5 centímetros quiere decir que por ejemplo de aquí a aquí o de aquí a cualquier otro punto pero estamos hablando en kilómetros se movió 5 centímetros en una discontinuidad lineal mientras que aquí nosotros obtenemos el valor puntual de la deformación por píxel en el terreno por eso es que aquí la deformación es mucho menor porque es puntual mientras que en el interferograma lo que les está mostrando es un comportamiento areal del fenómeno bien pues como conclusión tuvimos la oportunidad de poder investigar el proceso del sismo con datos libres de radar el uso de estos datos puede ser una herramienta potencial para poder discriminar deformaciones superficiales en el terreno fue posible identificar tanto las zonas afectadas como zonas potenciales en donde se podría tal vez monitorear estos procesos de subsidencia diferenciales y bueno se han realizado muchos estudios históricos pero se recomienda continuar con este tipo de herramientas y tener acceso a una mayor cantidad de imágenes de mucho mayor resolución para poder realizar este tipo de estudios y poder hacer técnicas más robustas en radar como es Persistent Scatteres Svass Quinsar existen muchas otras y bueno solo un comentario esto va enfocado al Rapid Mapping en México que bueno que las instituciones extranjeras nos proporcionen ayuda y nos proporcionen información pero también hay que hacerlo nosotros y entonces pues bueno esta es una herramienta si tuviéramos mayor capacidad de cómputo esta es una herramienta potencial para hacerlo y pues bueno a las autoridades sobre todo en que hay que invertir en interferometría de radar en México hay que voltear a invertir en ese tipo de interferometría no soluciona todo pero creo que lo que se invierte en telometría óptica a buena parte podría invertirse en radar y bueno esta es una primera aproximación tiene muchos asegúnes pero es algo pronto que pudimos observar con datos libres de radar muchas gracias bien agradecemos a la doctora Norma por su interesante charla con temas afines muy familiares para nosotros en estos días bien vamos a dar continuidad al siguiente ponente al ingeniero Oscar Cepeda Ramos él nos va a hablar de lo que el tema es Atlas Nacional de Riesgos el ingeniero es ingeniero civil de la facultad de ingeniería de la UNAM tiene una especialidad sobre infraestructura de datos espaciales impartida por la Universidad Politécnica de Madrid en 1994 ingresó al Centro Nacional de Prevención de Desastres donde colaboró en el área de capacitación ha sido autor de varias publicaciones relacionadas con aspectos geográficos tecnológicos del riesgo y de artículos sobre el uso de las tecnologías de la información para la reducción de riesgo de desastres ha impartido conferencias en diferentes foros técnicos nacionales e internacionales y ha dirigido tesis en materia de tecnologías de la información y geografía del riesgo en el 2002 recibió el primer lugar en el certamen nacional juvenil de proyectos de desarrollo rural en el área del uso y manejo de recursos naturales desde el 2002 se desempeña en la dirección de investigación del CENAPRED como responsable del área del Atlas Nacional de Riesgos y actualmente encabeza el desarrollo e integración del sistema integral de información sobre riesgos de desastres en México le damos la palabra al ingeniero Oscar muchas gracias al instituto de geografía y al INEGI por la invitación trae una presentación y también la maestra Lucrecia Torres que es la subdirectora de sistemas de información sobre riesgo en el CENAPRED estará ayudándome a hacer algunas precisiones con respecto al uso de esta herramienta que se encuentra ya en línea voy a abordar el tema un poco sobre la experiencia que hemos desarrollado en CENAPRED sobre una experiencia también personal en el uso de la información proveniente de sensores remotos en términos de la reducción del riesgo de desastres más que nada en la parte de prevención y en lo que hacemos regularmente en el CENAPRED la siguiente por favor el no sé si podemos bueno básicamente en todo los el ámbito de la gestión del riesgo la información proveniente de sensores remotos es de utilidad también a ser sinceros no se explota en demasía o no se explota como nosotros quisiéramos sobre todo para tener información con mayor frecuencia y mayor precisión en algunos sentidos pero en términos generales para la cuestión de peligro se utiliza para la obtención de información sobre uso del suelo NAPRED ha generado el mapa nacional de susceptibilidad a deliciamiento de laderas es un instrumento muy valioso ese instrumento tiene entre otras cosas un modelo digital de elevación de INEGI de 15 metros la serie 4 del uso de suelo y vegetación del INEGI y entonces la información derivada de sensores remotos es de utilidad de manera permanente no solo en este sentido para la parte de elaborar escenarios mapas de peligro o de amenaza sino también para lo que tiene que ver con el monitoreo de los fenómenos los satélites de observación de la tierra nos permiten monitorear algunos fenómenos y también por ejemplo los satélites geoestacionales como el que se tiene aquí bueno la antena de recepción del Instituto de Geografía en la cuestión de vulnerabilidad la información y me estoy refiriendo a la vulnerabilidad física principalmente el análisis de la tipología se ha venido trabajando en los últimos 2-3 años aunque inicialmente se parte y la mayor cantidad de estudios se lleva a cabo a partir de información de los censos información del conteo del INEGI actualmente hay algunos estudios que se han hecho en universidades de México y en universidades en otras partes del mundo donde a partir de datos de información de sensores ópticos se genera cierta tipología y esa tipología se asocia a curvas de fragilidad de daño o de vulnerabilidad para determinar un posible daño a partir de la intensidad del fenómeno y en la cuestión de riesgo pues en la parte de los inventarios la siguiente por favor entonces este es un un ejemplo de cómo con el uso de básicamente de información derivada a partir de vehículos aéreos no tripulados se han hecho algunos experimentos en Senapred para mejorar la determinación del peligro por inundación la mayoría de los estudios que se llevan a cabo lo que hemos visto que hemos financiado a través de fondos como el Fondo de Prevención de Desastres a través de los atlas estatales de riesgo o los atlas municipales pues una de las cosas que principalmente adolecen es de un modelo digital de alta resolución y para los aquellos investigadores que se encargan del análisis de las inundaciones un factor indispensable es este y este es por ejemplo un resultado para la presa MISCUAC donde a partir de un vuelo de un vehículo aéreo no tripulado se generó un modelo digital de alta resolución de 30 centímetros y se corrió con un software llamado IBER que permite la modelación con un periodo de retorno para diferentes periodos de retorno y condiciones hidráulicas entonces este es un ejemplo en cuestión de monitoreo los sensores se utilizan en muchos ámbitos hemos venido trabajando con la Conavio por ejemplo para un sistema de monitoreo de incendios forestales de puntos de calor se incorpora a nuestra plataforma y de ahí nos permite derivar también información otras cosas que se hacen es la cuestión de sequías lo trabajamos a partir del monitor de sequía de América del norte este es también un prototipo que se ha venido generando se utiliza GOES 16 a partir de la antena que se tiene aquí en el Instituto de Geografía y pues igual se monitorean los fenómenos en este caso los ciclones tropicales la parte de sistemas de alerta temprana lo que tiene que ver con monitoreo de sequías incendios forestales y también con Conavio lo que tiene que ver con algunos prototipos relacionados con marea roca sin embargo el uso de la está ampliamente extendido el uso de la percepción remota en términos de la atención de las emergencias y eso nos ha nos es algo que quisiera compartir con el auditorio las dos ocasiones que más acceso a datos hemos tenido tanto de radar como ópticos en México y en general como Sistema Nacional de Protección Civil han tenido que ver con dos desastres y uno es las inundaciones de 2007 en Tabasco la cantidad de información tanto de radar como imágenes ópticas que obtuvimos fue pues mucha y la otra es lo que está pasando en estos días el número de información de datos provenientes de sensores remotos también ha sido pues muy extendida entonces para qué se utiliza básicamente para la identificación de las consecuencias o sea lo que se requiere con estas imágenes es contar con un antes y un previo un previo y un post del evento en algunas ocasiones simplemente para ver la diferencia que hay entre una zona durante el impacto de algún fenómeno la evaluación del impacto esto ya se ve menos pero sí hay procesos automatizados para determinar zonas afectadas colapsos derrumbes y también para el inventario y la tipología de los propios daños ¿cuáles son los mecanismos de acceso? ahorita los vamos a platicar un poco más pero es la carta de grandes desastres es una parte que se activa donde se reúnen todas las agencias espaciales regularmente del mundo y a partir de una solicitud del país se hace un detonante y entonces empiezan a tomar imágenes ópticas y de radar y se ponen a disposición del propio país otro mecanismo es el Copernicus Emergency Management Service que también provee de información se pone pública esto cualquier persona la puede descargar y puede hacer explotar los propios datos y otro de los mecanismos es el Digital Globe Open Data que permite también la descarga de información a partir de imágenes de muy alta resolución vamos a presentar algunas de las cosas este es un video no sé si le puedan poner play allá por favor que también hemos empezado a detonar en las últimas emergencias es el uso de vehículos aeros no tripulados a partir de de una interacción que hemos tenido fuerte con el Instituto de Geografía que han sido los que nos han dado la capacitación y una asesoría técnica para poder utilizar estos instrumentos entonces esta es una toma que se hizo hace muy poco del Palacio Municipal de Juchitán a partir del sismo del primer sismo que ocurrió aquí en México y que nos ha llevado en este sentido nada más es una imagen que se tomó de video pero se generó también un mosaico de Juchitán con resolución de 30 centímetros esto de manera previa a que estos grandes mecanismos de integración de información satelital privados o de agencias espaciales de otros países pudieran hacer llegar la información a México entonces esto se tuvo a las 72 horas de ocurrencia del fenómeno y ha sido de utilidad para toda la propia atención de la emergencia actualmente tenemos activado el Copérdicus vamos a ver alguna de la información también la doctora Norma nos ha colaborado con Senapred para parte del proceso primero del sismo de Oaxaca y esto es un resultado también de interferometría de radar para el sismo del 19 de septiembre son datos todavía preliminares pero que ya pueden ser visualizados en la cuestión del chart también está activado y estos son algunos de los resultados que se tienen básicamente para la identificación de imágenes de daños en vivienda e infraestructura la siguiente parte de la presentación es muy rápida es con respecto al propio Atlas Nacional de Riesgos no sé si pudieran cambiar de computadora para que se presente desde acá y el Atlas Nacional de Riesgos es esta herramienta que ha integrado información sobre peligros sobre sistemas expuestos y ha venido trabajando en hacer un acercamiento sobre la vulnerabilidad social y sobre la vulnerabilidad física a nivel de todo el país esto pues implica el uso de diferente información y como centro nacional de prevención de desastres lo que hacemos es trabajar de manera conjunta con universidades centros de investigación detonando la importancia del uso de información prevente de sensores remotos para la actualización permanente de la información para los procesos de identificación de peligrosidad y en menor medida porque no se ha hecho extendidamente en México para evaluación de los sistemas expuestos en términos de su vulnerabilidad y en términos de su propio de sus propios condiciones de ubicación geográfica y de susceptibilidad a diferentes fenómenos de tipo natural o antrópico entonces les quiero mostrar algunas de las cosas que se están trabajando ahorita por ejemplo en lo que tiene que ver con el sismo del 19 de septiembre parte de lo que se ha hecho y que tiene que ver con sensores remotos aunque de bajo costo tiene que ver con el uso de vehículos aéreos no tripulados para determinar daños en infraestructura básicamente en edificaciones altas donde el ingeniero estructurista no puede llevar a cabo una evaluación como ustedes todos ustedes saben uno de los procesos más complicados durante un sismo es determinar si efectivamente una construcción está dañada o no tiene algún nivel de daño y entonces en ese sentido pues existe estas evaluaciones tienen que ser hechas por especialistas ingenieros civiles con cierta expertise en la evaluación de daños no solamente un arquitecto no solamente un ingeniero sino alguien que tenga cierto criterio ingenieril y permita evaluar entonces lo que nosotros tenemos aquí por ejemplo no sé si podemos ver algunas de las fotos que se tienen de de drone Luke por favor bueno si quieres mostramos los mapas de intensidades en centímetros segundos en Gales si es importante que entre las cosas que se están integrando los sistemas de información pues una por ejemplo es presentar las aceleraciones que se presentaron en la ciudad de México si vemos ahí los valores de las intensidades Lucrecia por favor si los podemos revisar vamos a ver que toda la zona del lago que está clasificada como zona de 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 riesgo o de peligro sísmico aunque el reglamento de construcciones llanamente lo llama como zona uno dos y tres básicamente lo que nos puede detonar son las aceleraciones podemos ver los datos de aceleración para que más o menos veamos las intensidades que se presentaron son arriba de 130 centímetros sobre segundo al cuadrado una G es de 980 y regularmente se presentan daños a partir de 300 de 300 de 300 centímetros sobre segundo al cuadrado aquí las intensidades que nosotros tuvimos fueron bastante extendidas sin embargo también hay que evaluar por qué hay una una concentración de daños no solamente desde el punto de vista del fenómeno sino también sobre las condiciones de vulnerabilidad física y de la caracterización de las estructuras a final de cuentas es muy importante determinar el fenómeno su intensidad tal como se determina el peligro pero mucho más importante en términos del riesgo físico determinar por qué la vivienda por qué las construcciones tienen algún nivel de daño sobre todo si deben estar diseñadas para soportar las intensidades que se están presentando estas intensidades que se presentan aquí están consideradas dentro del reglamento de construcción de la Ciudad de México son intensidades que en los espectros de diseño establecidos por el propio reglamento pues no deberían de contemplar ningún nivel de daño sobre los que se presentaron entonces este es este tema pero lo que estamos haciendo ahorita es la inspección por vuelos ahorita vamos a ver cómo está la distribución y esta distribución nos va a llevar a ver cómo estos instrumentos son de muchísima utilidad para la determinación de posibles de daños ya existentes dentro de la evaluación que estamos haciendo post sismo sin embargo también hemos visto que a futuro utilizar este tipo de instrumentos permitirá generar dos cosas de manera muy sencilla inventarios de sistemas expuestos que aunque existen a través de censos y a través de otros mecanismos a veces no cuentan con la actualización necesaria para poder determinar su vulnerabilidad y una vulnerabilidad pues en términos en términos como les comentaba físicos y el otro tema es que también a través de mecanismos de sensores remotos podemos tener una actualización de la información de manera mucho más rápida y con un remuestreo pues mucho más cercano en el tiempo todavía si somos sinceros los los sensores remotos se utilizan de manera poco frecuente en el análisis del riesgo no en la parte de peligro sino en la identificación de los sistemas expuestos y de la cuestión de vulnerabilidad entonces dentro de las cuestiones que a mí me gustaría plantear en el foro es esto qué tanto tenemos en costo beneficio en el uso de censuramiento remoto para temas relacionados con el análisis de riesgo y el análisis de riesgo en todo lo amplio que puede hacer desde el esquema de el monitoreo el análisis de los fenómenos la determinación de la vulnerabilidad y al final de cuentas la evaluación del riesgo tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista físico estos son algunos de los elementos que tenemos la información también fue producto no sólo de trabajo del Senapred algo que hemos visto con el sismo el 19 de septiembre es la colaboración de la ciudadanía en general de especialistas por ejemplo aquí tuvimos gente del instituto de geografía que nos ayudó a hacer algunos de los vuelos pero de cómo la información desde el punto de vista colaborativo para el análisis de la propia información y después para la generación procesamiento y publicación pues es muy importante tener mecanismos y protocolos para que esto se haga de manera ordenada y se haga de manera mucho más técnica que de la propia voluntad de los que pudieran participar en los procesos de atención de los desastres pues esta es parte de lo que les queríamos platicar el Atlas Nacional de Riesgo ha integrado mucha información les pedimos que le echen un ojito tiene información no solamente que genera la administración pública federal eso es hay que ponerlo muy claro tenemos información generadas por múltiples universidades de este país de centros de investigación tenemos información también que nos provee el sector privado esto es importante y también pues este sistema es un sistema de constante actualización cada uno de los de la información que se cuenta en el Atlas Nacional de Riesgo representa una revisión y una valoración relacionada con el riesgo de desastres en este país y que efectivamente es sujeto a una mejora pero que sin embargo se encuentra en esta plataforma el mayor número de información sobre riesgo integrado por alguna dependencia en México por mi parte es todo muchísimas gracias bien la siguiente charla se titula sistema para el monitoreo de los mares por Sergio Cerdeira Estrada de Conavio él es especial analista experto en percepción remota es subcoordenador de monitoreo marino de la dirección general de geomática de la coordinación general de la información y análisis de la comisión nacional para el conocimiento y uso de la diversidad cuenta con aproximadamente 48 artículos resultado de sus investigaciones entre ellas se encuentra el monitoreo de la salud de los mares mexicanos retos para su conservación en los objetivos de desarrollo sostenible ODS o como aterrizar la utopía de un mundo mejor le damos la palabra a Sergio Cerdeira Buenas tardes Buenas tardes a los organizadores tanto del INEGI como del Instituto de Geografía por invitar a nosotros acá en la Conavio a dar una charla sobre el tema de lo que la Conavio ha venido haciendo en general sobre lo que es monitoreo marino en colaboración con instituciones de la academia y la sociedad civil esta es esta es una lámina que muestra el registro de especímenes colectados por el SNI del Sistema Nacional de Información de Biodiversidad que es algo que la Conavio viene haciendo desde su fundación como ven la mayor cantidad de registros aparece que se entierra y en mar pues hay muchos vacíos de información tanto por costo como por cualquier cosa que podrían ustedes imaginar o sea tenemos un reto de poder tener la mayor cantidad de información posible para tomar decisiones a nivel en los mares mexicanos tengan en consideración que la extensión oceánica es el 72% y la terrestre es el 38% casi 3 millones la extensión de la zona marítima de jurisdicción nacional con respecto a los 2 millones de la parte terrestre el reto es bastante si a eso le sumamos que la línea de la costa es como ir desde Buenos Aires hasta Roma imagínense cómo hacer un estudio un monitoreo de toda la costa que tiene que ver con los mares mexicanos bueno entrando un poco ahora el tema de la de la problemática de cómo cuáles son qué problemas existen para el monitoreo de los mares mexicanos número uno son los muestreos no monitoreos falta de infraestructura de monitoreos de bollas sensores a nivel nacional pocos estudios sistematizados muchos de ellos dispersos falta de observaciones marítimas con serie de tiempo a nivel nacional falta de conocimiento de procesos oceanográficos y la dinámica ambiental falta de infraestructura para el monitoreo de fenómenos perturbadores entre otros ahora ¿qué impacto tendría un monitoreo en los mares mexicanos? tiene un impacto en el agua económico en temas con el derrame de petróleo afloramiento de algas nocivas alertas de condiciones de olor peligrosos en la parte de investigación en cambio climático por ejemplo en acidificación del océano en productividad primaria marina en datos ambientales por ejemplo meteorológicos en datos geobiofísicos como calidad de agua en modelación y modelos marítimos de circulación cambio climático y otro impacto en la parte de prevención específicamente en pronóstico de la intensidad de tormentas tropicales y huracanes alerta temprana de afloramiento de algas nocivas de monitoreo de zonas de hipoxia y de prevención y mitigación de desastres naturales y antropogénicos esto es un resumen en general el apoyo que impacto tendría en apoyo por ejemplo a los efectos del cambio climático eventos de monitoreos extremos eventos meteorológicos extremos acidificación del océano y blanqueamiento en corales en general ahora vayamos un poco a resumir lo que la CONAVIO está ahora más bien comenzando a trabajar a desarrollar ya con más con más dirección ahora en el sentido de que hemos venido haciendo investigaciones previas del año 2012 2010 mejor dicho y ahora el reto que nos hemos propuesto es establecer un sistema de información y análisis de ecosistemas marinos costeros que estaría basado específicamente en dos módulos un sistema satelital de monitoreo oceánico y un sistema in situ de monitoreo oceánico el sistema satelital y el in situ estarían estarían recibiendo información ya sea información en tiempo real o no en tiempo real en tiempo real por ejemplo el caso del sistema satelital estaríamos hablando de las de recepción por ejemplo de un paso diario o por la mañana por la tarde etcétera y en tiempo no real son que no procesamos en tiempo real y que se recibe a posteriores de nuestras instalaciones el sistema in situ de monitoreo oceánico estaría basado en lo mismo por ejemplo estaciones mareográficas meteorológicas costeras hidrográficas por ejemplo de bollas oceanográficas etcétera pero además en las observaciones de los monitoreos que se llevan a cabo en diferentes instituciones del país y por las ONG a nivel de la zona costera en general y todo esto estaría dentro de un sistema de información que te permitiría no tener la información como foto como una fotografía de momento sino que se analizaría y que produjese un sistema de alertamiento para tomadoras de decisiones por ejemplo lo que estamos trabajando es en florecimientos algales en blanqueamiento en corales en presencia de sargazo y otros que por ahora esto es lo que hemos comprometido para el 2019 pero también vamos a preparar uno sobre el conocimiento del ecosistema recifal coralino del Caribe mexicano conocido como el arrecife mesoamericano ahora para llevar a cabo esto desde el 2000 no me acuerdo Isabel no me acuerdo de año 1900 tanto la Conavio instaló esto y entonces en el 2015 se recibe gracias se recibe la nueva antena de recepción de Modis y Virs y esto es el círculo de recepción que tiene la antena nosotros de ahí derivamos información para la parte marina justo temperatura y color del océano en tiempo real y esto es un ejemplo de lo que ya tenemos puesto en operación que es el sistema satelital de monitoreo oceánico la versión 1.0 que te permite tener información en tiempo real de lo que es la temperatura y parámetros como la clorofila fluorescencia de clorofila coeficiente de atenuación de la luz material total suspendido entre otros la reflectancia de la superficie marina en diferentes longitudes de onda etc. esto es un promedio mensual semanal de clorofila y semanal y mensual para temperatura evidentemente si ponemos a animar este tipo de compuestos de 2002 a 2011 particular hay mucha información de procesos oceanográficos que se pueden ver a simple vista en esas imágenes utilizando una una composición un promedio de composición mensuales y semanales hemos derivado también información de anomalías tanto para la temperatura como para la clorofila y estos son productos del sistema de monitoreo en la versión 1.0 importante decir que no todo es a través de sensores remotos también es importante hacer la validación en campo de muchos de diferentes parámetros que te permiten validar la información que está recibiendo a nivel satelital ojo muchas de ellas ni puedes verlo a nivel satelital a simple vista y es importante por eso llevar a cabo con ciertas mediciones con ciertos equipos que por ejemplo tenemos el paquete óptico que para medir las retrodispersiones turbidez fluorescencia de clorofila acido o sondas para medir temperatura conductividad turbidez oxígeno disuelto clorofila pH etc o el espectro radiómetro hiperespectral que ya tiene una carcasa que también utilizamos y que también con la colaboración del instituto de geografía el doctor Raúl Aguirre nos apoyó de un inicio con este equipo para las mediciones de reflectancias por encima del agua y ahora en el fondo del mar también otra de las fortalezas que ahora se tienen con Avio es establecer como laboratorios y en este caso ya tenemos uno en colaboración con el instituto de ciencias de mar y tecnología en Puerto Morelos en la UNAM de Puerto Morelos y tenemos entonces un punto de operaciones porque llevar equipos y traer equipos desde la ciudad de México fue algo engorroso pero entonces ahora tenemos un punto de operaciones ahí que nos ha permitido llevar a cabo lo que en breve van a ver ahora uno de los sistemas que le había comentado que queremos poner en comparaciones ya pronto de manera ya no beta sino final es una versión de alerta de florecimientos algales nocivos o no es un sistema en el cual te va a alertar de probabilidad con un porciento de ocurrencia nosotros no somos entidad que emita alertas de ese tipo eso depende de adecofepris nosotros vamos a alertar el porciento de probabilidad de ocurrencia a través de diferentes algoritmos y en ese sentido hemos venido trabajando desde hace muchos años con la Universidad del Sol de la Florida y con instituciones y también financiados también por el Fondo de Prevención de Desastres también con el Senapred con quien hemos tenido hemos colaborado mucho en esto también con Semarnat y ahora también tenemos otros proyectos GEF para continuar estos tipos de estudios en lo particular hemos llevado a cabo trabajos de investigación con la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el principio básico se basa en la parte de utilización de percepción remota óptica marina uso de imágenes de satélite mediciones de óptica marina colecciones de muestras de fitoplancton llevado a laboratorio hemos trabajado también mucho con los laboratorios estatales de salud de los estados en este caso nos ha tocado con el estado de Veracruz con Yucatán y Campeche también la parte de microscopía y bueno toda la parte de la logística para llevar a cabo este trabajo esto es un ejemplo de una zona de muestreo que se llevó a cabo en agosto septiembre 2011 y donde se trabajó la zona de Holbox un florecimiento bastante intenso en esa época en Silán de Bravo y en la región de Campeche en esta región de Campeche tuvimos el apoyo de la Armada de México que por cierto es un aliado muy fuerte de la Conavio para muchos temas y la verdad que agradecemos mucho el apoyo que nos ha dado la Armada para poder la parte operativa de estos muestreos que hemos tenido en campo y además lo que van a ver en breve hemos trabajado con el Simvestaf Mérida con quien hemos tenido muy buena colaboración aquí ven al doctor Raúl Aguirre en campo ha sido un esfuerzo bastante intenso para poder en estas campañas esto es un ejemplo simplemente 2011 esto fue en la región esta es la imagen de satélite estos ya fueron haciendo pruebas en los algoritmos para poder para poder detectar o no los eventos de florecimiento salgales justo en el mismo periodo en que se hizo los trabajos de campo y en general bueno hay muchas otras regiones que hemos trabajado pero en lo particular el esfuerzo no puede estar encaminado exclusivamente a investigadores o encaminado al gobierno para hacer estos estudios porque no hay forma humana de poder hacer este tipo de monitoreo en tantos kilómetros que ya le hemos hablado y es por eso que hemos también dedicado un tiempo a establecer unos protocolos de monitoreo para la sociedad civil para la gente voluntaria también y hemos hecho un monitoreo ciudadano le llamamos también comunitario en los cuales con pocas cosas son capaces de enviar información y recabarla de forma tal que es muy útil para este proceso en particular de los eventos de florecimientos algales con eso se miden transparencias temperaturas fotografía de especies fotografía del mar toma de muestra de agua y posicionamiento algo muy sencillo pero que son muy útiles para este tipo de trabajo por otra parte nos dimos cuenta que no solamente podemos tener satélites o datos in situ tenemos que tener la capacidad de un sensor o varios sensores que midan constantemente en un mismo sitio de manera periódica es importantísimo para medir para establecer los análisis de serie de tiempo diferentes variables que nos permitan hacer ese tipo de estudio por eso que en el año 2012 en colaboración con la armada con el Simvestaf y con una cantidad de instituciones nos instalamos una boya a unos 20 kilómetros al norte de Holbox y evidentemente no aguantó mucho los robos se la robaron partes se le hicieron mucho daño y nos dimos la tarea de volverla a instalar al año en diciembre de 2015 y duró un año un año y algo volvieron a robar algún sensor muy costoso el que robaron el de clorofila y entonces decidimos que bueno ya basta ya de pruebas tuvimos que sacarla de operaciones este año y ya estamos ahora en proceso de instalarse en el arrecife mesoamericano en Puerto Morelo con el apoyo de Ciencias del Mar de la UNAM pero mientras estuvo puesta la boya dio mucha información información vital para conocer cómo son los procesos de surgencias de aguas frías ricas de nutrientes que ocurren en la región del noreste de Yucatán y nos permitió recabar información que en este momento está siendo procesada analizada muchas de ellas algunas de ellas se han analizado y creo que va a ser muy útil para los objetivos que nos hemos propuesto del estudio de proyecimiento ya no hemos desistido de no poner sensores sino hemos buscado otra estrategia de sensores de bajo costo con alianzas con Ciencias del Mar estamos trabajando en eso y también las opciones de hacer sobrevuelos con sensores específicos con drones etcétera estamos buscando otras variantes para continuar los trabajos de estudio justo en la región aquí en el noreste de Yucatán esta información estuvo en la página web todo lo que la Conavio hace es público por lo tanto lo que yo estoy diciendo aquí todo lo que son datos etcétera ya pueden descargar en la página de Conavio que aparece aquí debajo esto está aquí la parte de florecimiento que es el tema que les había comentado que es uno de los objetivos que queremos ahora establecer eso ya se está trabajando en algoritmos nuevos en algoritmos ya en función de estos datos que hemos recabado ya tenemos un algoritmo de la parte de florecimiento de algal que vamos a poner en operación pero hay que esperar que vengan eventos de florecimiento ahora realmente hay pocos poquísimos en este momento pero una vez que vengan vamos a recabar información que nos va a servir para mejorar este modelo ahora el otro de los sistemas de alerta que hemos venido también desarrollando y trabajando es el de blanqueamiento en corales pero blanqueamiento en corales es basado en la parte de estrés térmico y no otros factores como saben también influye en la parte de vientos radiación solar etcétera en particular estamos enfocados al tema de por estrés térmico en los corales esta es una primera aproximación hecha hace algunos años y de igual forma pues nos dedicamos a poner sensores en el agua con apoyo de otras instituciones pusimos unos 12 jobos en la región del caribe mexicano en la zona de esa de acumal etcétera todas las zonas de algunas de las regiones que vengan en pantalla y estos son algunos de los datos que midieron algunos se perdieron otros se los robaron etcétera etcétera pero la información que se sacó fue muy útil para lo que son los análisis de cómo se puede ver la temperatura o cuál es la relación entre la temperatura que uno ve a nivel satelital a un kilómetro de resolución con la que realmente están sintiendo los corales a cierta profundidad y muy cercano a la costa esos análisis ya están hechos y ya tenemos también una primera aproximación de uno de un modelo que vamos a poner para lo que es el evento de blanqueamiento de corales la primera aproximación está basada en el coral reef wash de NOAA esa es una de las de la primera aproximación que vamos a poner también como parte del sistema y estamos trabajando en otra basada de análisis espectrales que eso es algo que también se está trabajando en este momento y que calculamos que para febrero del 2019 ya esté operacional este tipo de sistema evidentemente igual tenemos puesta una página en Naturalista es una aplicación en la cual cualquier individuo sube una fotografía una fotoidentificación y con eso también ayudamos mucho a que la comunidad cualquier persona pueda aportar y decir aquí yo estoy viendo un coral que pudiera o no estar blanqueado y eso es mejor que invertirle no sabe cuántos millones habría que invertir para poder tener una fotografía en muchos lugares de México eso es algo que ya está puesto en operación otro de los sistemas comprometidos y que estamos también trabajando ya tenemos una primera aproximación es algo que estamos llegando a cabo en los dos casos anteriores con la universidad también del sur de la florida es el hecho de tener un sistema para la detección automática de sargazo en superficie es utilizando un modelo de Chuang-Ming-Hu que desarrolló un índice de algal flotante y luego una alternativa a ese índice basado a un kilómetro de resolución y el otro a 250 metros algo que estaríamos también haciendo desarrollos propios pero más adelante la primera aproximación va a ser utilizando el AFI y el AFI y creemos que esto podría estar en operaciones ya para finales de este mismo año es algo que vamos también a poner toda esta información a disposición del Senapret quienes son nuestros aliados directos ahora otro de los sistemas operacionales que queremos hacer es tener información suficiente para tomar decisiones en el arrecife mesoamericano que es como saben bueno cubre todo lo que es el estado de Quintana Roo en México y para eso nos fuimos entonces a ver bueno si queremos ver cuál es el blanqueamiento que puede haber en ese arrecife cuál es la condición que puede haber en ese arrecife etc nos dimos la tarea de bueno buscar qué información hay sobre eso y la información sí existía pero no era precisa y entonces utilizando Worldview 2 unas 23 tres imágenes de Worldview 2 y por más de siete años de trabajo en campo y trabajo en gabinete con procesamiento de imágenes se hicieron 674 estaciones por parte de Conavio con sus socios de la academia el gobierno y la sociedad civil se sacaron fotografías video registros especies identificación paisaje cobertura más de un millón de datos batimétricos para hacer unas unas validaciones y en total fueron mil casi mil kilómetros de área cartografiada y hasta un promedio aproximadamente de unos 18 metros de profundidad y qué es lo que obtuvimos bueno obtuvimos lo que es la cobertura béntica primero la batimetría satelital con nuestros socios de una compañía que se llama EOMAP y también derivamos información de la reflectancia de fondo que nos permitió derivar cobertura y relieve este es un ejemplo para el parque nacional la recife de puerto morelos otra vez aquí ven Raúl aguirre aquí esto fue el piloto que se hizo en el año 2010 agosto 2010 ese fue ese trabajo y a partir del piloto se extendió y el resultado concluyó en todo la recife mesoamericano nosotros hemos concluido ya todo el recife mesoamericano completo para México también evidentemente utilizamos información de campo en espectro radiómetros tanto en superficie como en el fondo marino pero en este caso se obtuvieron 124 firmas espectrales de diferentes hábitats este es para el caso de los recifes coralinos y también hicimos espectro randetina de campo en los corales esto son algunos de las esto todo para los fines de la separabilidad de bandas para hacer clasificaciones supervisadas de las imágenes de Worldview 2 es un preprocesamiento inicial con reacción atmosférica de de la corrección de adyacencia de la corrección de columna de agua e intercalaciones radiométricas y esto derivó como ven aquí en un mapa batimétrico que es el que ven ustedes aquí el mapa batimétrico preciso de 4 metros de resolución espacial esta es más o menos la validación de esa batimetría que se hizo en el año 2010 y todo eso se extendió desde la zona de desde el norte de Holbox hasta la frontera con Belice se obtuvo se obtuvo este mapa resultante final que es el relieve submarino del ecosistema recifal con un primer nivel de terraza un piso labonar con el recibe posterior la cresta recifal las recifas frontales macizo rocoso y un segundo nivel de terraza punto sin más ahí se utilizaron las pendientes y orientaciones para derivar y la batimetría para derribar lo que es el relieve aquí en este caso tuvimos el apoyo de ciencias del mar en este trabajo de Paul Blanchon el doctor Paul Blanchon de la universidad también esto es un ejemplo ya de un perfil ese perfil en Puerto Morelos en particular en Puerto Morelos de este de lo que es el relieve y como se asocia a las coberturas respectivas tal y como se muestra aquí realmente es una muy buena precisión y finalmente hicimos el mapa de cobertura esas son las clases que determinamos sedimentos comunidad de pastos marinos vegetación mixta macroalgas estructuras coralinas tocones y pedacería de coral octocorales octocorales y corales y arrecifes rocosos en general estos fueron la extensión las coberturas por clase esta información está en la página web de los mares mexicanos de Conavio y toda la información es descargable para uso tanto de investigadores como de cualquiera que quieran utilizarla y bueno esta es la exactitud del mapa 82.37 para el caso de las coberturas y todo esto como le he explicado hasta público con un video explicativo del trabajo que se llevó a cabo comentarles ahora que hemos pasado también como parte de un sistema de alerta necesitas datos no hay forma humana si no tienes datos entonces en alianza con CONAM en un proyecto GEF hemos establecido una meta de una red de observación de la biodiversidad marina en áreas protegidas de México en particular nos hemos propuesto trabajar en ocho áreas tanto en los tres mares tanto en el Golfo México el Caribe y el Pacífico y un poco identificar qué hay qué información hay en ese sentido tenemos una actividad uno que es la base de datos per se qué datos de información se tiene generado por parte de las áreas naturales protegidas por los investigadores etcétera luego una actividad dos encabezada a identificar cuáles serían los protocolos estandarizados de monitoreo de biodiversidad que podemos poner en operación en breve luego desarrollar una versión 2.0 del SATMO que ya tenemos la primera versión beta activa luego lo que les comentaba inicialmente un sistema integral de monitoreo de biodiversidad que sería toda la parte donde estarían los algoritmos de los sistemas y luego también algo interesante es cómo evaluar la influencia de la variabilidad y el cambio climático justo en los fenómenos en la biodiversidad marina de México es un trabajo que ya se va a concluir el viernes este viernes ha tenido hasta ahora muy buenos resultados y es parte también vinculante de estos sistemas operacionales bueno concluyo con una algo que Lara Lara en un capítulo de volumen 1 de Capital Natural de México comentaba y tiene mucho mucho nuestro país requiere un plan de investigación oceánica que maximice las oportunidades para colectar administrar y analizar datos oceánicos que contemple maneras de compartir recursos y que proporciona la información requerida para que los tomadores de decisiones utilicen bases científicas para el uso y la protección de nuestros mares es decir pónganse si nos ponemos a pensar que información podría darle a alguien que la temperatura sea de 26 grados en el mar que el pH tenga un valor 7 8 7 tanto tenemos que llevar la información del dato a personas que necesitan tomar decisiones que no solo sea que la temperatura de 26 grados sino que detrás existe un análisis serio profesional en el cual se le pueda decir ese valor de temperatura que implica para procesos oceánicos para la parte de conservación de la vida humana en la línea de costa para la parte de conservación de la biodiversidad marina es importante tener esa información de manera comible masticada traducida a tomadora de decisión no solo también con un índice sino que una vez que le diga el índice te diga algo o un numerito bueno qué hacer en ese caso y en eso es lo que estamos ahora trabajando en colaboración con toda la gente que les he dicho bueno hasta aquí mi presentación y gracias la siguiente plática se titula imágenes de sensores remotos para la detección y caracterización de erosión costera por Soraya Vázquez Hostos de Inegi ella es ingeniero geólogo ambiental egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ingresó al Inegi en el año 2011 al área de recursos naturales para participar en la conformación del Inventario Nacional de Fenómenos Geológicos así como la validación geomática de las cartas geológicas escala 1 a 50 mil a partir del 2012 participó en la conformación de la metodología para la elaboración del mapa de susceptibilidad al peligro de erosión costera así como en la elaboración de los mismos correspondientes a los estados de Yucatán Campeche Tabasco Veracruz Quintana Roo Chiapas y actualmente en el mapa de erosión costera de Oaxaca Buenas tardes agradeciendo la invitación del Instituto de Geografía aquí a personal del INEGI y agradeciéndoles a ustedes su presencia todavía después de la comida no le vayan a echar la culpa a las embarazadas con el sueño por favor y bueno yo les voy a hablar un poco de algo que estamos haciendo en el INEGI en el área de recursos naturales y medio ambiente y es precisamente sobre la erosión costera y cómo utilizamos las imágenes de sensores remotos para poder generar información de este tipo bueno en la actualidad hay muchas regiones alrededor del mundo que están sufriendo efectos de cambio climático hay un desarrollo descontrolado sobre todo en las costas en zonas turísticas donde la dinámica litoral se ha modificado y ha cambiado mucho el equilibrio natural de depósitos de sedimentos y también han cambiado las dunas que también aportan bastante sedimentos y bueno ha incrementado también la erosión de acantilados aquí ponemos un ejemplo ya sabemos cuál es el ejemplo claro en México Cancún esta zona que bueno tuvo su boom y ahora está llena de hoteles la erosión en las costas de México es resultado de una combinación entre cuestiones naturales y cuestiones también producidas por el hombre se han controlado avenidas ríos se retienen sedimentos en las presas se obstruyen drenajes fluviales hay destrucción de dunas por la misma construcción de viviendas de hoteles y esto causa un desequilibrio en los ecosistemas costeros y provocan procesos erosivos donde ya después es muy difícil recuperarlos pero bueno qué es la erosión costera creo que muchos entendemos más o menos cuál es el concepto según Rivera es un fenómeno digamos natural que se origina por la interacción de diferentes procesos climáticos meteorológicos hidrodinámicos y bueno sedimentarios pero que se ve magnificado también con la intervención y la presencia del hombre entonces bueno tenemos un retroceso de línea de costa con todo esto que se conjuga algunos datos nada más para ver cómo está el contexto geográfico y costero de nuestro país bueno 17 estados tienen apertura directa al mar de los 32 estos 17 estados ocupan una superficie continental de un poquito más de un millón de kilómetros cuadrados y representan aproximadamente estos estados representan aproximadamente el 56% del territorio nacional dentro de esos 17 estados tenemos 151 municipios que tienen apertura directa al mar lo que constituye aproximadamente un 21% de la superficie del país de estos 151 municipios que tenemos con apertura directa al mar la población total de esos municipios es de un poquito más de 18 millones de habitantes lo que representa casi el 15% de la población total del país estos datos nos dicen que esta población de algo también tiene que vivir ahí en las costas ya sea de pesca ya sea de turismo y bueno en base a eso el INEGI en 2011 inició un inventario nacional de fenómenos geológicos donde además de otros temas que se incluyen como subsidencia movimientos en masa en sus diferentes tipos de deslizamiento de laderas caídos derrumbes pues implementó también un inventario de erosión costera donde a partir de datos sobre todo de la academia que ustedes nos han brindado con datos de investigaciones científicas y también datos que bueno no son tan tan fidedignos pero que están ahí que son datos que nos dan las notas periodísticas que reportan de algún modo erosión costera en 2011 el inventario arrancó con 71 registros estos se georreferenciaron en un mapa y bueno actualmente tenemos un total de 574 sitios que representan alguna condición de pérdida de playa en el país este mapa lo pueden bueno este inventario perdón lo pueden encontrar en el mapa digital de México que está en línea y ahí están las diferentes capas de información y entre ellas las de erosión costera donde pueden identificar qué nivel de erosión representa cada uno de estos puntitos y cuál fue el posible origen del mismo y bueno ya nosotros ya con la idea de que teníamos puntos ahí de erosión costera pues decidimos investigar un poco y decir bueno vamos a ver cómo podemos representar la línea de costa para poder identificar mejor el proceso de erosión costera y bueno como antecedentes tenemos que de 1800 a 1927 la representación de esta línea de costa solamente era a través de visitas a campo ya después de esa fecha en adelante hasta los 80 las fotografías aéreas fueron conocidas como la única la única fuente de mapeo en las costas ya cuando en los 70 las imágenes de satélite se abren a la comunidad científica bueno pues proporcionan una visión global de estas zonas costeras y bueno como ya sabemos en los últimos años se han tenido grandes avances en tecnología sobre todo en tecnología satelital donde la resolución tanto espacial como radiométrica pues ha ido en aumento tal es el caso de estos satélites que son de mucha ayuda para muchas instituciones también nos dimos cuenta que había trabajos muy buenos de la academia que hablaban de erosión costera a lo mejor en zonas muy específicas pero que también utilizaban que utilizaban de algún modo imágenes de satélite como el caso de la detección de cambios de morfología litoral en Punta Zacatal en Campeche perdón es en Isla del Carmen una zona muy estudiada también muy erosionada y bueno otros trabajos como tasa de erosión y vulnerabilidad en el estado de Campeche debido a efectos del cambio climático donde aquí utilizaron imágenes de satélite como Landsat Quick Bird e íconos y bueno por ejemplo este trabajo se detectó la línea de costa pero a partir del trazo directo en pantalla en este caso si se utilizaron algunas bandas y bueno con todos estos antecedentes a partir del 2012 el departamento de geología del área de geografía y medio ambiente del INEGI consideró dentro de su programa de trabajo hacer mapas de susceptibilidad del fenómeno de erosión costera con base en lo anterior bueno pues se considera que este mapa represente un punto de partida en la investigación a detalle de este fenómeno y que se generen modelos de peligro vulnerabilidad y riesgo que auxilien en la mitigación de este tipo de evento y bueno ya vamos a arrancar con esto y entonces para hacer la metodología y para poder agarrar un poquito de lo que ya se tenía entramos en un pequeño conflicto que fue el trazo de la línea de costa y el insumo qué insumos se iban a utilizar que fueran pues de mayor utilidad para nosotros y cómo se iba a trazar esta línea de costa por qué un problema el insumo y por qué un problema el trazo porque empezamos a trazar con la cartografía que tenemos en el instituto las cartas topográficas con algunas imágenes que tenemos pero a la hora del trazo de repente era no, es que yo aquí veo que es la línea de costa no, es espuma no, no es espuma entonces híjole batallábamos un poquito porque depende mucho de cómo se ve y quién lo ve es entonces que mejor decidimos hacer un tratamiento digital de imágenes para detectar estos cambios en la línea de costa bueno pues vamos a obtener la comparación temporal de dos imágenes raster sobre todo imágenes con las bandas el espectro azul verde e infrarrojo medio para nosotros las imágenes pues ideales son las Landsat y por qué las Landsat a lo mejor la resolución pues no para muchos no es como la mejor pero las Landsat tienen una antigüedad desde los ochenta y tantos a la fecha entonces para poder determinar erosión costera sin un monitoreo anual pues para nosotros las imágenes Landsat eran las indicadas utilizamos imágenes de Landsat cuatro cinco siete y ocho con la resolución que tienen con siete a once bandas espectrales y bueno como les mencionaba disponibles desde los ochentas estas imágenes pues se adquieren radiométricamente y geométricamente ya corregidas registradas a una proyección cartográfica referida y bueno ya que tenemos estas imágenes hacemos un preproceso lo que nosotros buscamos en las imágenes Landsat es seleccionar una misma escena que se contenga para el área de trabajo que sean de dos diferentes fechas pero que sean de diferentes fechas que tengan una diferencia de diez o más años como les decía en esta diferencia de años es donde podemos detectar bien el fenómeno de la erosión costera o un retroceso en la línea de costa porque bueno la costa en un año nos puede cambiar o después de un evento hidrometeorológico puede cambiar entonces para nosotros no era tan funcional imágenes tan recientes sino tener una buena comparación en imágenes también bueno que no se tenga mucha nubosidad que obstruya esta línea de costa para poderla trabajar bien y bueno generamos un buffer de unos cuantos metros de cada lado de la línea de costa para poder trabajarlo ¿qué hacemos ya que tenemos esas líneas? bueno pues lo que hacemos es extraer polígonos de erosión o de acreción primero separamos los pixeles que corresponden a la tierra de los que representan agua todo esto lo hacemos en un sistema de información geográfica y bueno el agua tiene alta reflectividad en las bandas azul, verde y bueno tiene muy nula o muy baja en el infrarrojo medio por eso que es lo que se busca en las imágenes Landsat que utilizamos la tierra pues es menos reflectiva en la banda azul y verde y alta en el infrarrojo medio con base a esto hacemos una sustracción de bandas o una resta de bandas ya que nosotros delimitamos el buffer de la línea de costa bueno potenciamos esa diferencia restando las bandas del infrarrojo medio y las bandas del azul para poder identificar exactamente la línea de costa y así ya no batallábamos con dónde anda mi trazo y bueno ya que teníamos esto ya que tenemos esto la resta de estas bandas pues ya tenemos bien identificado dónde está la tierra y dónde está el agua posteriormente hacemos después de esta sustracción lo que obtenemos son histogramas de frecuencia y nos definen mejor o de mejor manera cada banda de agua o de tierra y tienen un comportamiento bimodal muy cercano a ello donde cada máximo pertenece a agua o a tierra y bueno esta sería del histograma de tierra de agua y la sustracción ya que tenemos esa resta obtenemos un valor de un umbral donde separa precisamente los valores de agua y los valores de tierra con el valor de este umbral se reclasifica el producto de la sustracción y bueno nuestro valor del umbral va a ser la frecuencia más baja y ahí es precisamente donde va a estar la línea de costa la diferencia entre agua y tierra una vez que se obtienen estas imágenes binarias pues se pasan a archivos vectoriales de raster a vectoriales y se les asigna un valor de cero o de uno estos valores que se les asignan es precisamente para tener un control sobre agua y sobre tierra los valores de cero pertenecen al agua y los valores de uno pertenecen a tierra ya que lo pasamos a vectorial lo que hacemos es hacer una intersección entre la imagen anterior y la imagen más reciente o sea la imagen a lo mejor de 83 a la imagen de 2016 y lo que hacemos es precisamente pasarlo para obtener los valores ahora reales por ejemplo si teníamos un valor de cero en la imagen anterior y ahora tenemos un valor de uno en la imagen reciente en esa intersección que se hace bueno pues tenemos una creción al revés si teníamos un valor de uno y ahora tenemos un valor de cero en esta intersección bueno pues tenemos un caso de erosión y cuando no hay cambios en esta intersección bueno pues hay una estabilidad digamos los archivos vectoriales binarios bueno se intersectan para esto y esto es más o menos lo que obtenemos esto sería sin cambios aquí ya tenemos una línea de costa a lo mejor con pixeles que se pueden suavizar y tenemos polígonos de erosión y tenemos polígonos de acreción estos polígonos de erosión bueno se agrupan de acuerdo a la morfología a las celdas y subceldas costeras para calcular su área y posteriormente bueno obtener una tasa de erosión en base a la formulita que ya no sabemos que es área sobre la diferencia de años y bueno esto ya sería el archivo vectorial sobre la imagen y bueno este es el caso de esta es Ciudad del Carmen y este bueno es punta disciplina como les decía de las zonas más estudiadas y bueno aquí vemos como ya en base a esto se van agrupando estos polígonos y aquí tenemos una zona de erosión bastante considerable a diferencia de la ciudad donde bueno pues a lo mejor hasta se ha rellenado un poco la playa y ha habido acreción cada zona que obtenemos nosotros de esos polígonos se reclasifica en base a la condición de playa y bueno en el caso de los rangos de erosión nosotros determinamos más o menos este tipo de rangos sobre todo para cuestiones ya más que se adapten a lo que hacemos nosotros como Inegi con la cartografía que se genera y bueno aquí más o menos se pueden ver algunos colores de lo que les presenté en esta imagen y bueno aquí están los posibles polígonos tanto de erosión cuánto se ha perdido por año esto en base a la diferencia como les mencionaba de bastantes años de las imágenes lanzadas y bueno ya que tenemos estos polígonos de erosión o de acreción vamos a campo porque ya lo han mencionado es muy importante la labor de campo o sea no podemos dejarla a un lado porque a pesar de que vemos retrocesos en la línea de costa considerables nos ha tocado que hemos llegado a lugares donde la playa mide más de 100 metros en Cancún nos pasó y nos dijeron es que ya rellenamos la playa porque si no vamos a tener que pagarle a la SOFEMAT la famosa multa de los 20 metros entonces bueno pues el trabajo de campo es indispensable para no dejar de lado todo esto y bueno aquí algunas cuestiones que se analizan los sedimentos coordenadas levantan algunos perfiles de manera y un poquito rústica pero bueno es para determinar un poco las evidencias de erosión costera se levantan sedimentos esto porque bueno hay un proyecto a futuro de poder tener como un inventario nacional de sedimentos costeros y bueno que tenemos hasta la fecha hasta la fecha y ustedes ya pueden entrar a la página del INEGI a la página de recursos naturales específicamente en el área de geología y ahí tenemos los mapas de susceptibilidad a erosión costera donde ya viene la línea de costa que se obtuvo las tasas de erosión los niveles de condición de playa le llamamos nosotros un resumen ahí con las cuestiones geográficas el contexto geográfico de la zona y lo estamos haciendo por estados antes bueno pues el INEGI manejaba escalas 1 a 250 1 a 50 pero bueno este proyecto se está manejando por estados ahorita ya pueden encontrar en línea el mapa de Campeche el de Tabasco y el de Yucatán lo que queremos también es que en algún momento estén disponibles los shapes para que sea un punto de partida para otros trabajos más a detalle los mapas del estado de Quintana Roo Veracruz y Chiapas bueno se encuentran en proceso de publicación están en el área de edición y este año se trabajó la costa de Oaxaca por eso todavía no se menciona aquí estos son mapas preliminares que próximamente estarán publicados también en la página del INEGI y bueno como conclusiones que tenemos que hay un amplio registro de imágenes de satélites de resolución media que son Lanzado Spot que son las que nos sirven a nosotros y bueno permiten detectar de manera indirecta cambios en la línea de costa ocurridas en áreas muy extensas pero que nos dan muchos datos en tiempo mayor a 10 años con imágenes de alta resolución como las que se tienen actualmente se puede extraer línea de costa con muy buena precisión pero su registro temporal es muy muy reducido y en ocasiones pues no se tiene cubrimiento de todo el país o de todas las zonas de trabajo que nosotros pues estamos buscando este tratamiento digital de imágenes es muy útil para determinar como ya les mencionaba cambios en la línea de costa pero el levantamiento de información en campo siempre va a ser indispensable para vincular la interpretación y también lo que se mide en el terreno y para que se determine el peligro de erosión costera pues también tenemos que tomar en cuenta diferentes factores los condicionantes que son el clima las mareas la vegetación y los detonantes que son fenómenos naturales como huracanes y sobre todo también los antropogénicos que tanto ya le cuesta al ecosistema recuperarse y bueno aquí una imagen que me gusta mucho para representar lo que ha hecho el hombre en las zonas costeras y que comprender a fondo los procesos costeros que originan la erosión de la playa es trascendental para poder llevar a cabo esquemas eficientes de manejo costero que provoquen el mínimo daño colateral a la infraestructura y promuevan una estabilidad ecológica gracias bien vamos a pasar a la última charla de este panel se titula uso de la espectro radiometría y datos lanzat en cartografía de riesgo de vectores en salud humana caso aedes aeeptic y aedes albopictus por María Guadalupe Galindo Mendoza de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la doctora realizó estudios de licenciatura y posgrado en la universidad de geografía en la facultad de filosofía y letras de la UNAM es investigadora y coordinadora técnica en la coordinación para la innovación y aplicación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sus temas de investigación son ciencia del medio ambiente sistema de información geográfica climatología biogeografía geopolítica protección de plantas y salud animal adelante Muchas gracias ya la última y nos vamos prometo ser breve ahora que he estado viendo muchos mares le voy a proponer a mi colega Antonio Ávalos que peleamos la salida al mar de San Luis Potosí porque nos la quitaron hace ya por lo menos tres siglos yo les voy a hablar de algo que si nos dejó que tiene que ver con el agua es un proyecto que perdón muchas gracias a Inegi y a la UNAM muchas gracias Raúl el maestro Rodríguez por esta invitación y pues por dejarnos compartir lo que estamos haciendo allá en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí este es un proyecto que viene financiado por un proyecto más grande con la Agencia Espacial Mexicana la Academia Mexicana de Medicina y para el desarrollo de ciber salud a través de un fondo sectorial precisamente de los el segundo fondo sectorial de la Agencia Espacial Mexicana ¿por qué? porque se pusieron un poco nerviosos desde 2003 con la aparición del síndrome respiratorio agudo SARS H1N1 en 2009 yo sé que ahora tenemos los temblores pero después de que vienen todos estos desastres juntitos pueden aparecer estos culícidos que son todos los mosquitos Ébola Chincóncuña y Zika en 2015 de 1967 a la fecha atendemos 39 nuevos patógenos la mayor parte zoonóticos para que se acuerden VIH virus Nipa jantavirus fiebre de Masburgo y MERS camellos roedores silvestres que están bajando desde los Estados Unidos con y sin muro este y murciélagos que tienen más de 60 enfermedades zoonóticas la mitad de los 1,342 nuevos patógenos que pueden alertarse de África y Asia no tienen cura es decir son cepas que son resistentes a los antibióticos y a cualquier fármaco y puede durar entre 10 y 15 años para encontrar la cura no es la deforestación de las selvas dice la bioconflegidad ahí Wixlows y 20 pues investigadores ahí en las entre Hawái y Florida Texas AIM e INRA que efectivamente dicen que necesitamos sistemas de alerta rápidos ya no podemos esperar el ISA y PCR que pueden tener dos horas o tres horas para el seropositivo y en lo que el enfermo va y lo determina ¿verdad? que necesitamos métodos más rápidos diagnósticos rápidos no invasivos el inventario dice que tenemos 250 enfermedades transmitidas por vector 150 de aquí a 5 años pueden alertarse porque otra vez no la deforestación es la fragmentación y las enfermedades perdón y las especies que quedan ¿verdad? como invasoras las que resisten variabilidad climática y deforestación y que comparten a estos culicios ¿cuál era la realidad? la salud de alta tecnología en escenarios 2010 2020 2030 2040 por eso era muy cuestionado para la geografía hablar de geografía de la salud para los políticos o geografía médica que es el análisis del vector necesitamos sensores remotos recogidos en campo de termografía etcétera para que nosotros estemos diagnosticando enfermedades porque 2040 ya los diagnósticos pues son por máquinas mi mi registro médico está en una USB y puede tener un consenso nacional o mundial el tratamiento menos invasivos menos menos sufrimiento menos costosos y los pacientes ya para el 2040 los pacientes tienen el mismo nivel de conocimiento de salud que un médico de los 90 llegamos no solamente a la politización del consumidor de los medios de comunicación sino del conocimiento de mi propio organismo y por eso se habla hoy de geomedicina lo que respiro lo que como como vivo está dando mi salud psíquica y física hoy ya sabemos que la biofísica está metidísima en identificación de cáncer de mama en tiempo real por termografía o quemados para entender los estados depresivos y el ácido cialico para ya no estar sacando sangre a los diabéticos de lipidemias y demás entonces ¿qué necesita la vigilancia epidemiológica? ¿qué necesita la vigilancia en tiempo real de todos nuestros sistemas y nuestra forma de vida? pues datos información que es el combustible que mueve todo esto no se asusten porque de cada seropositivo de dengue en el golfo hay nueve que no se van a reportar y en el pacífico uno de cada quince el problema aquí es que dice que solamente es el 17% de enfermedades transmisibles por vector los que afectan el planeta un millón de defunciones pero 19 millones de abad es decir no te pueden matar pero si te dejan discapacitado 19 millones en todo el planeta niños menores de cinco años con el ajuste de años de vida por discapacidad sobre todo cerebral pulmonar etcétera estos dos son dos fiebres que no encuentran ¿verdad? están en el distrito federal en el aeropuerto en las zonas turísticas y sobre todo Colima que son las que están entrando como nuevas y bueno pues prácticamente dejan el paralelo 30 grados los trópicos para no hemos puesto lo de los Estados Unidos pero sabemos que ya llegan hasta Florida el mal de Chagas pues todos nuestros migrantes por transfusión sanguínea todos los bancos de sangre ya también tienen por lo menos 16, 17 patógenos que no se hacen a la hora que nosotros vamos a donar sangre y entre ellos está Chagas por eso ya está hasta Chicago y está en Europa etcétera etcétera y son pues un montón de culícidos que ya no está reconociendo el sector salud solamente va por dos a Egipti y al Bopictus y ese es el problema pues dejan de estar en el trópico como clima ¿verdad? para entrar precisamente a las zonas más desérticas del planeta en ambos lados del hemisferio entonces la idea era desarrollo de geomedicina es decir información en tiempo real cómo generar nueva información para volver a hacer una vigilancia distinta el laboratorio ya tenía pues más o menos nueve años de experiencia con la Secretaría de Agricultura para la creación de vigilancia epidemiológica fitososanitario sin embargo ahí el tratado de libre comercio nos obligó actualizar y se hicieron 12 desarrollos tecnológicos aquí se hicieron 10 solamente les voy a presentar uno de este paquete nuevos escenarios aquí una hembra pica nueve aquí una pica cuatro aquí cuesta entre tres mil y cinco mil pesos y aquí puede costar a doce mil este tarda una semana y este puede tardar de tres a cuatro semanas hay que cambiar hasta la ley del trabajo porque si no pues no nos van a dejar tener cuatro semanas ¿no? con dengue chingón cuña y ahora saben que el más difícil es zika ¿no? por los niveles de discapacidad cerebral dos mil quinientos millones de personas entre los próximos cinco años tendrán dengue en 101 países de todo el planeta ¿por qué? bueno nosotros seguimos huracanes precisamente porque en las sequías por eso cuando hablaban de variabilidad climática 75% de las personas ya viven en zonas urbanas 25% en la rural y la rural va para abajo va desapareciendo entonces realmente esta es la zona de alta coevolución lo estamos trabajando con la universidad de Texas AYEM porque en los niveles de sequía alto se empieza la competencia entre culícidos sobre todo el bopictus culex que entraron por Colima que todas estas son las aduanas más flexibles menos estrictas y en Tijuana que ya tienen dengue por ejemplo ¿no? entonces con sequía empieza la competencia y una vez que empiezan las lluvias pues empieza la reproducción masiva y no es algo de que yo lo importe sino que simple y sencillamente el más fuerte es el que empieza entonces el contagio y bueno con redes neuronales y aquí están estuvimos más concentrados ustedes saben todos lo sabemos porque es educación decían en la mañana que son cuatro tipos de dengue uno y dos que es el clásico son altas fiebres pero el TSI4 es hemorrágico y si encuentran una sobrepuesta es decir diabetes con dengue cáncer con dengue sida con dengue entonces el cuadro se complica y entonces ya no son las cuatro semanas y el resultado pues entonces puede ser pues letal entonces los primeros aeropositivos estas son las zonas endémicas por excelencia una vez que empiezan los primeros brotes es un autobús por eso hablábamos de transporte en cuánto tiempo me lo está dando y me lo está llevando a las principales ciudades por autobús de primera o de segunda que llevan plantas que llevan animales y simple y sencillamente con senacica hemos puesto trampeo de insectos y obviamente los encontramos a veces pues en lo que duran las 17 24 horas de llegar hasta Tijuana y viceversa entonces empieza todo el movimiento antropozonótico animales reportados solamente les voy a hablar de cosaluno de geosalud de todo el complejo geomédico animales reportados con dengue en México pues solamente los murciélagos los hemos estudiado son todos los primates tenemos nosotros las dos especies en Chiapas Tabasco y sí Chiapas y Tabasco principalmente Yucatán y Oaxaca marsupiales reptiles y otros mamíferos en México son los que más estudiamos más o menos son cinco especies de mosquitos que son todos estos solamente la Secretaría de Salud de ahí ha estado nuestro encuentro y desencuentros con ellos porque ellos nada más van sobre estos dos el hemagogus equinus trae el virus del Nilo ya está en México Kulesc y Anopheles también los tres son africanos entonces prácticamente estos no los están buscando y estos pues por la competencia son los principales transmisores sobre todo en zonas secas trabajamos cuatro ciudades yo solamente les voy a presentar Ciudad Valles como un ejemplo zonas rurales y urbanas es solamente uno de los 10 desarrollos que entregamos a la agencia espacial es un experimento que entregamos en febrero del próximo año ya con hiperespectrales y bueno empezamos a ver época de secas y húmedas es lo más norte del trópico mexicano en rojo donde están los pobres y en azul donde están más o menos los ricos por Ajef que es lo que hemos estado trabajando y donde están los casos de dengue hemorrágico más fuertes en Ciudad Valles ahí en la Huasteca Potosina y bueno que responden a toda la literatura científica claro después de los 30 grados en zonas desérticas ya escasean muchísimo las publicaciones ¿cuántas encontramos? no hubo conexión con la Secretaría de Salud con SINAVE con la plataforma de mosquitos nosotros lo que evidenciamos en campo con las cuatro ciudades es que no hay trampeo es el 20% y solamente se van a los aeropositivos igual que Senacica por eso cuando ustedes dicen hay que abrirlo Senacica lo tiene prohibido y Zagarpa porque ya es de Seguridad Nacional y Salud también a nosotros no nos corresponde dar una comunicación del riesgo porque eso aquí estamos entre colegas pero por supuesto que eso empieza a desatar muchísimos problemas en las comunidades ¿qué pasa? ay aquí se encimó ¿por qué Ciudad Valles? porque encontramos de las 16 especies la número 17 en Ciudad Valles precisamente aquí es cabeza de fantasma porque ese es otro que es transversal con conavio ya son 16 esta es la 17 que tiene dengue 3 y 4 y comparte el mismo vector hasta culex ya en el traspatio llegan a alimentar este es insectívoro pero tenemos otros frutívoros y ahora eso en Ciudad Valles casas abandonadas cines ustedes nada más hacen así la red y ya caen entonces nosotros tenemos un laboratorio nivel 2 de patógenos que es el que nos está haciendo el diagnóstico entonces buena parte de esta fragmentación ligada al traspatio que es mucho de las áreas naturales protegidas tenemos que ampliar el número de hospederos como es el caso de esta nueva especie esa a la que se le debe dar más dinero es el epifoco y obviamente el que le dan más dinero es cuando llega a la periferia de las grandes ciudades o de las ciudades del trópico o ciudades intermedias y entonces Ciudad Valles tiene Sierra Hora de Tanchipa aquí está el cero positivo ahorita van otros 8 en todo este recorrido y que son los que ahora se van a alimentar del traspatio y de los frutales que están dentro de Ciudad Valles entonces dice necesitamos ampliar mejorar el sistema de información y el sistema de vigilancia epidemiológico entonces hicimos 33 líneas de vuelo sobre todo para ver domicilios porque ellos están muy enfocados en la deschatarrización en tirar polvitos que yo no les digo de que son verdad para matar larvas y entonces toda la basura que la gente tiene en su casa entonces para también hacer un poco de conciencia con los antropólogos y el etno investigador que estuvo y está trabajando con nosotros ahí en Ciudad Valles prácticamente ellos empiezan a definir su propia simbología con cartografía participativa aquí van 12 talleres participativos se deja el etno investigador con una APK desarrollada en una plataforma en tiempo real que está subiendo fotos que está subiendo gente más el poco maestreo que nosotros podemos levantar porque es costoso entonces ahí está la APK y la base de datos tenemos dos bases de datos la de Secretaría de Salud la que sí quiso colaborar con nosotros la única a nivel nacional en Ciudad Valles y la que ya tiene el etno investigador por casa domicilio y tras patio la de salud oficial son cuatro años son 12 mil datos aquí es febrero a la fecha agosto y tenemos 10 mil datos ya por domicilio ellos dicen que aquí hay dengue hemorrágico la gente nos dice acá que no haciendo QR con sus recetas médicas que les dan el 90% del seguro popular porque el resto de la seguridad de salud no da atención para estas enfermedades con ellos hicimos el consenso de cómo empezaríamos a determinar ese paisaje epidemiológico es donde ellos como encuentran tanto el experto de vigilancia como la propia población donde se desarrollan pues estos culícidos basura es lo más importante para ellos en primer lugar automotriz de desechos públicos restos de la actividad ganadera animal huesos cráneos restos animales etcétera para hacer el levantamiento radiométrico en cada una vegetación primaria secundaria donde hay humedad calor sitios de refugio baldíos eso sí nos determinaron muchísimo por la basura y la vegetación arboria que ahí se desarrolla y agua la literatura dice que esta es la base de todo y no siempre es así ya hay plasticidad en estos insectos y entonces las cosas han cambiado tomamos estos puntos radiométricos 43 con esas características nos quedamos esperando las spot y las rapidage también verdad no somos prioridad nacional entonces dijimos con la ANSAT y nuestro radiómetro verdad porque bueno tenemos que entregar resultados porque esa es otra parte de la gestión queremos hacer sensores remotos y no tenemos ni un satélite de observación de la tierra seguimos en esa gestión y bueno para que nos pongamos de acuerdo de cuál será la prioridad si son los océanos si es la agricultura si es el cambio climático entonces esa es otra mesa y otro foro porque pues todos vamos a querer ser prioridad al respecto entonces ¿cuál es el principio básico? que la información como decían en la mañana la imagen de satélite la hemos tratado por sí misma y casi que nos hable para que nos dé información no hay que darle información de terreno a través de la radiometría y ahora la la espectrorrometría de Arraman para darle esa información y entonces volver el dato de reflectancia a un dato de nivel digital y entonces tratar ambas bases de datos para encontrar respuestas y entonces si bajar uno a 50 mil uno a 20 mil pero ya no puede ser un vector entonces más o menos la metodología ganó el primer lugar en el Congreso Nacional de Geomática la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tomó una decisión importante que dejen de ser geomáticos para ser geoinformáticos y eso nos amplió un 90% la programación de softwares propios de módulos propios dentro de todos los sistemas incluso de licenciamiento identificamos esos reservorios hicimos mediciones in situ con el radiómetro descargamos claro ahora estamos con el hiperspectral este es multiespectral los softwares donde hicimos pretratamiento de dato y de la imagen de satélite pues nuestras descargas de la Lansat ¿verdad? que siempre son el caballito de todos nosotros por ser rápidas y accesibles su calibración el recorte y la clasificación supervisada en SAM descargar ese procesamiento de datos necesita dos componentes según el IDMX los componentes de datos su modelado clasificación calidad el metadato y el almacenamiento el proceso tecnológico si es un descubrimiento una herramienta de almacenamiento visualización acceso y entrega a una red mundial o tiene que ser privada y una normatividad que esa es la que tendríamos que estar trabajando con INEGI o con la Secretaría de Salud o con Semarnat o con Sanidad Animal porque además tiene que ser transversal porque está afectando tanto si son zoonóticas está en oficinas transversales que como investigadores también eso es lo que decimos ¿no? es que si vamos a hacer un proyecto que sea transversal ¿no? uno para Conavio uno para Semarnat y entonces para que se pasen el dato también es otro otro broncón ¿no? entonces eso tiene que ver pues con el control y la disciplina para el momento de uso ¿verdad? y que sea fácil su interpretación esto pues por supuesto que lo trabajamos con INEGI dos meses trabajando precisamente esa estructura de datos así se hicieron las bitácoras y siete procesos a los que hacemos para el levantamiento radiométrico el dato en crudo con su filtrado la bitácora en campo todo el fritado y depurado los procesados las fotos a nadir y las panorámicas y por supuesto los shed files para entrega que es la punta del iceberg para el usuario ¿no? porque no le vamos a dar la carga de toda esta información entonces ahí tienen un ejemplo de esa depuración y procesamiento así es como descargamos el radiómetro con rangos de espectro azul verde rojo infrarrojo cercano y los datos ya con aquí tenemos que trabajar también hasta con el biólogo y el antropólogo para que entonces la bitácora de campo esté completamente ligada a nuestra base de datos la base de datos del radiómetro se relaciona con la información de la bitácora y empezamos con la primera biblioteca espectral en formato ASCII ahí está la conversión de los niveles digitales a valores de radianza en ambos casos tanto el pretratamiento de la imagen con la que ya tenemos del radiómetro ahí está la fórmula con sus respectivos valores la calibración de esas imágenes son atmosféricas la de radianza en un módulo flash de escalamiento de valores en el máximo valor de las bandas entonces pasamos creo que lo tengo en la anterior no creo que es la siguiente entonces la imagen se trabaja en atmosf del módulo Idris y Selva de la Universidad de Clark y luego se basa en B si ven es todavía muy artesanal los geomáticos están tratando de hacer módulos que eso ya lo estandaricen el usuario solamente meta la USB y entonces vaya picándole a los módulos para que entonces se vaya corriendo esto por eso ahorita lo estamos haciendo artesanal pero el módulo EverDAR se llama para que esto ya lo corra y empiece la estandarización porque bueno pues prácticamente es imposible que el usuario empiece a hacer todo eso ahí está la verificación de los valores de reflectancia el método de clasificación supervisada y empezamos con la primera biblioteca espectral con todos los módulos ya sacamos un primer manual de radiometría para sanidad vegetal en agricultura vamos a sacar un segundo manual de radiometría para culícidos explicando todas estas características algoritmos fórmulas etcétera etcétera entonces la lanza 8 son de 16 bits por lo cual el valor mínimo de un píxel es uno y el máximo es de 65.535 que eso es lo que aplicamos para que entonces el radiometro y la imagen de satélite correspondan empezamos a quitar los jugados son tres disparos en cada sitio esto es un experimento tenemos que subir más y tener más lugares con la clasificación de esas imágenes hasta aquí ya nos da nuestro mapa calibrado con la firma espectral con basura ya tenemos las firmas espectrales vegetación basura vegetación baldíos aquí no es construcción agua, charco arroyos, canales pues en todas las ciudades entonces el tan mencionado y ansiado catálogo de firmas espectrales ¿qué es lo que hacen? ellos van a domicilio pero aquí nos está diciendo que ellos tienen que cambiar hasta la forma de hacer la vigilancia en basura ¿qué van a encontrar? ¿qué van a hacer? pero además no es una basura domiciliaria es una basura pública entonces ahí tienen que tener estrategias de comunidad baldíos de vegetación y agua de 5 a 10 a 15 áreas buffer ahí están los muestros de colisidos en azul el dengue hemorrágico de etnoinvestigador si ven ahí están todos los ríos que pasan este debería de estar llenísimo de dengue etcétera etcétera pero acuérdense que el área natural protegida está acá está fragmentada en un 80% entonces muchos murciélagos se alimentan de estos traspatios de cada epifoco que ellos dan de dengue hemorrágico hay 9 pero en estos son hasta 10 que no está reportando la Secretaría de Salud entonces ahí los observatorios de salud que son los que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud la Panamericana de la Salud tendría que estar actuando y no necesariamente con médicos sino ya con brigadas multicientíficas antropólogos geógrafos geomáticos para que empiecen a dar esa información entonces y aquí obviamente necesita la poda la limpieza de estas zonas que son baldíos y zonas de basurero que son los que están generando entonces no es mentira que se necesite agua un lago y la sombrita y la llanta para que se reproduzca Culex no lo necesita Culex si tiene un vaso de plástico en un baldío y tiene dos o tres gotas sin tener sombra se reproduce porque esa es la parte de la coevolución es lo que queremos trabajar con Texas y M porque son los que tienen los laboratorios entomológicos más importantes del planeta entonces ya tenemos a nivel casa lo que les decía este ya nos da el primer mapa esto es lo que decían en la mañana no claro con Spod y otros ya mejoraríamos todo el perfil y ahí está el epifoco y ahí están este es el que dice la Secretaría de Salud en naranja lo que ya está recogiendo el investigador y este ya es la repuesta espectral uno a veinte mil claro que eso se está calibrando y empezamos a trabajar este ya es de la siguiente zona donde está la zona cañera y este río del otro lado donde están las clases altas y lo que tenemos son baldíos la mayoría donde se tiene que estar trabajando y haciendo la vigilancia estadísticas datos ahí está la superficie de basura esto es a lo que deberían de darle dinero con un smartphone en tiempo real porque siguen manejando GPS para las acciones y aparte el trabajo comunitario y bueno yo eso es todo dije que iba a ser rápida y ya no les puse ni siquiera la página web se las pongo mañana muchas gracias bien vamos a pasar a una breve sesión de preguntas por favor digan su nombre y a quien va dirigida la pregunta hacia los ponentes bueno muchas gracias por sus interesantes y escalofriantes presentaciones yo quisiera una pregunta como general a los ponentes y luego quisiera nada más mencionar como dos preguntas personales la pregunta general sería tratando de recoger un poco digamos el fantasma de las presentaciones que sería monitoreo versus modelaje o y o digamos sería cuál sería su postura ante eso y la otra una para la doctora Norma Dávila porque en la comida estábamos comentando con esto del sismo que a todos nos tiene así como que nerviosos no platicaba yo con la doctora Galindo justamente que después del sismo del 85 gente del instituto de física había creado un modelo post terremoto y habían puesto la cuenca de México como si fuera una membrana y las montañas como choque como ondas que hacen eco y los puntos de resonancia un poco la interferometría sería en ese sentido también porque va a haber diferentes materiales donde reboten las señales y que se van a comportar como resonadores y como es que entramos en un modo de resonancia en distintas partes de la cuenca esa sería una pregunta a la doctora Norma y a la doctora Soraya uno de los problemas que se tienen con las mediciones de líneas de costa hasta donde yo entiendo o sea si uno cambia de regla de medición tenemos un problema del tamaño de la costa o sea de hecho de ahí surge la teoría de los fractales con Mandelbrot con su famoso artículo de que tan larga es la costa de Gran Bretaña o sea cómo se podría manejar si se mantiene sistemático con lanzada a lo mejor no sería problema pero si uno cambia a sensores más finos entonces quizá habría un problema Gracias por la pregunta doctor con interferometría lo que se puede medir es lo que se está deformando de manera superficial y que eso puede inferir en mucho de lo que usted habla lo que aquí mostré es algo como es una primera aproximación pero haciendo referencia un poco a lo que mencionaba al principio el interferometría es para modelar o sea es como la la herramienta fuente para poder modelar cualquier tipo de deformación en el terreno entonces si se tuviera como más datos podríamos detectar se puede calcular desde la velocidad de deformación hasta el acumulado total de esa deformación o ese desplazamiento en una línea del tiempo pero esta cartografía que mostré en un principio es como la fuente para poder modelar y para poder realizar estimaciones de velocidad de deformación en el terreno y algo que nos llamó mucho la atención es esto zonas que habían sido afectadas pero zonas que no habían sido afectadas como es la zona sur de la Ciudad de México lo que es toda la zona de Coapa y que marca puntos muy específicos de deformación hay mucho error claro pero se podría mejorar no sé si contesté gracias sí lo que mencionaba se puede modelar y se puede hacer muchas proyecciones a partir de datos de interferometría radar no nada más con la interferometría sino con la polarimetría se podría detectar zonas de colapso por ejemplo son como muy sensibles para estimar el radar es muy sensible para estimar cambio el radar son dos tipos de información en términos muy generales una es la magnitud de la señal y otra es la fase entonces con la fase podemos medir la deformación en el terreno y con la magnitud podemos estimar cambios muy específicos en el terreno cambios en términos físicos el problema es que por ejemplo para Sentinel pues el pixel queda entre 10 y 25 metros pero si se tuviera imágenes como SkyMet Radarsat se podría hacer estudios muy precisos enfocados a evaluar daños por ejemplo porque la realidad es que ahorita hay una base de datos o de lo que hasta una base de datos ciudadana de lo que está dañado pero no se sabe que otras zonas pueden ser como potenciales gracias bueno contestando a su pregunta si se ha contemplado si incluso dentro del departamento nos aventamos todo esta teoría de los fractales de la costa de Reino Unido de Inglaterra y bueno precisamente también por eso era la pelea de de qué insumo partimos y con qué antigüedad por ejemplo las cartas topográficas tienen están hechas de ortofotos de diferentes años entonces para nosotros no era así como este preciso partir de ahí y bueno parte de esto también de no tener como como algo definido es lo que ya habían comentado este muchas personas aquí alguna norma técnica que defina el trazo de estas líneas hay investigadores hemos tenido artículos nos hemos encontrado con muchos artículos del instituto de geografía del instituto de de limnología este donde el trazo de la línea de costa lo hacen de diferente modo con diferentes insumos y sobre todo a diferente escala a lo mejor son cuestiones muy locales y bueno nosotros como instituto lo que pues nuestra máxima es dar el dato duro dar el insumo base para que de ahí sea un punto de partida este proyecto que se tiene de los mapas de susceptibilidad bueno pues todavía podemos retroalimentarlo con especialistas y que nos digan y nos critiquen y nos nos puedan decir sabes que van mal y podemos podemos mejorarlo sobre el tema de la la diferencia o sea monitoreo utilizar monitoreo utilizar modelaje creo que monitoreo si es importante si uno lo que quisiera es ver como cambia una variable en particular o sea no hay forma humana que bueno si ya la hay de otra manera matemática pero empieza a haber problemas en la precisión en el error en las resoluciones espaciales por ejemplo cuando uno está haciendo modelaje de la corriente por ejemplo ahí tiene que ver mucho la parte espacial la cantidad el número de datos que tiene si tienes información de superficie si tienes información de toda la capa etcétera etcétera o sea de todas formas lo que uno necesita es dato al final mientras mayor es el número de datos que cubran el área específica y mayor la resolución tú puedes hacer modelar a niveles con una mayor precisión pero por lo general uno lo que tiene que tener es un buen dato no cualquier dato sino un buen dato de manera periódica porque si no puede malinterpretarse el resultado que uno tiene es el caso que si usas un buque oceanográfico pues tú puedes tener un dato en un punto o en otro punto o en otro punto y ya te vas no regresas más hasta cuando haya más dinero para volver a ser el bursero mientras que la información periódica de la nivel satelital te permite evaluar realmente cómo es el comportamiento de esas variables y eso lo puedes poner a niveles de modelar de una mayor mejor más efectivo hacer unos modelos de ese tipo por eso es importante mantener el dato de manera periódica y de calidad y con una resolución espacial mucho mayor yo creo por los dos por las dos áreas que yo he trabajado que es Senacica, Zagarpa y ahora la Secretaría de Salud que hay dos tipos de monitoreo y no hemos llegado al tercero cuando nosotros trabajamos todos los organismos oficiales su objetivo es generar información y es una receta de cocina que parece que no cambia entonces eso es lo que hay que modificar a veces dejar de hacer las cosas para hacerlas de una manera distinta entonces el monitorio oficial pues termina siendo una receta de cocina la precisión etcétera después viene el monitorio científico que parece que está muy peleado con el oficial por las metodologías y entonces ahí hay otro debate pero viene uno tercero de que no tiene que ser el ciudadano a pie pero sí los organismos auxiliares Senacica y Zagarpa lo tiene por el Trato de Libre Comercio y ahora con Trump quien sabe tiene más de 4 mil personas en campo descentraliza el monitoreo lo cambia y lo está innovando tiene cuatro actualizaciones al año son 4 mil gentes a las que las tienes que actualizar les tienes que decir el dato pero además como la Organización Mundial de Comercio te pide que ese monitoreo tiene que tener evaluaciones científicas dos o tres veces al año entonces permite la innovación y entonces porque si yo me quedo con el monitoreo de Zagarpa o desde la Secretaría de Salud las cosas nunca van a cambiar el dengue siempre va a estar ahí siempre van a dar dinero en el mismo lugar entonces qué tanto estamos preparados como sociedad científica no nomás para el terremoto porque nosotros que lo vemos desde afuera en San Luis que no tiembla y no pasa nada tenemos sequías y tenemos inundaciones y otras cosas pero es esa forma de hacer un nuevo monitoreo de generar información porque si la puesta es todo al modelado va a ser una cuestión estática sin innovación y entonces es cuando empezamos a tener conflictos entonces si hay que bajar a eso que ya está en la ley que está en la Secretaría de Hacienda que son organismos auxiliares que pueden estar basados en bachilleratos tecnológicos en las propias universidades de los estados yo lo que voy a decir ahora y a lo mejor vengo muy permeada del norte después de estar 15 años fuera de la Ciudad de México y que salí del instituto es que sí es cierto fueron 30 años de marxismo y hizo un divorcio entre universidad y gobierno nos divorciamos horrible no confiamos y es el momento de hacerlo porque si no entonces nuestras metodologías se quedan estáticas la percepción remota te permite generar nueva información y después el modelado y regresar pero es una plática tiene que ser un diálogo tenemos que otra vez confiar el uno en el otro pero también meter esas bases porque como dice el doctor no hay dinero suficiente no hay manos suficientes el Servicio Meteorológico Nacional inició y los datos lo daban los sacerdotes quien quería ¿no? porque quería en ese momento dar la información yo creo que hoy estamos en ese momento lo que pasa es que hay que propiciarlo y bajar el conocimiento científico hacia el bachillerato tecnológico y hasta nuestros chicos en la universidad que pueden estar haciendo en las universidades estatales etcétera y la percepción remota precisamente eso es lo que puede lograr la pregunta es interesante yo creo que para el término del análisis de los riesgos los dos procesos son muy necesarios en cuestión del modelaje se tiene que hacer cuando no se tienen suficientes datos se tiene que hacer algunas aproximaciones pero el monitoreo es indispensable para en el término de riesgos salvaguardar la vida de las personas o sea en el primer caso podemos tener el modelado de cómo se va a comportar una cuenca o cómo se va a cómo vamos a tener una inundación y para eso nos serviría para planificar la parte territorial pero cuando no llegamos a eso y no planificamos con gran parte del país entonces lo que tenemos que hacer es monitorear para salvaguardar a las personas con alertamiento temprano y esto puede utilizarse a través de percepción remota pero ambos temas son interesantes y hay que trabajar los dos de manera conjunta sí muchísimas gracias por sus presentaciones ha sido digamos el postre en términos de variedad de temas que la tecnología puede apoyar a la humanidad tengo algunas preguntas en el caso de la línea de costa la dinámica transicional inclusive de las mareas podría estar influenciando en el caso de Uruguay tenemos mareas que pueden variar líneas de costa que pueden variar hasta en 500 metros o más si fue considerado la actividad de la pleamar y de la bajamar dentro de las imágenes que fueron analizadas y evaluadas para definir la línea de costa en el tema de línea costera y de recursos marinos es un tema clave realmente México siempre reporta que su superficie son dos dos millones de kilómetros cuadrados y yo también lo digo que es lo peor México tiene más de tres millones de kilómetros cuadrados y se considera la zona económica exclusiva que no está siendo explotada en México en Japón en Tailandia tenemos producción de algas peces caracoles materiales pigmentos miles de cosas se ha planteado hacia futuro entiendo que bueno en el tema marino no hay un vacío no hay como un responsable único de todo el tema marino en el país no tenemos una institución que diga tú vas a regir normar evaluar generar información anual etcétera etcétera entonces cada universidad ha hecho su pedacito y con avio también su pedacito pero no está centralizado el tema entonces ¿cómo vería Sergio un producto que llame uso de suelo en la plataforma marina o en la zona exclusiva de México? es un tema muy claro con respecto a la doctora felicitaciones primera vez que veo una aplicación de los sensores remotos en el tema de medicina así tan amplio y entiendo que por el cambio climático el modelaje es importante pero no solamente para llegar a conclusiones en este momento sino para generar escenarios a futuro entiendo que la temperatura sigue subiendo por ejemplo mi perro ahorita yo tengo 15 años con mi perro y es la primera vez que tiene un ataque de pulgas y de garrapatas y cuando lo fui a llevar a la veterinaria dijo no es que todo el mundo todos los perros que me han traído están llenos de pulgas y garrapatas entonces qué pasa con el aumento de la temperatura para que el modelaje tenemos que crear esa conciencia y ampliar los rangos no solamente a dos sectores son muchísimos más son animales que están conviviendo con nosotros y todo esto entonces creo que también hay una oportunidad importante y que tanto el monitoreo como el modelaje son claves y para en el tema de lo que son los sismos también excelente excelente presentación yo te diría cuál sería la aportación de esta información por ejemplo para los seguros para los seguros catastróficos para cómo cómo puedes apoyar esta información a la ciudadanía y que sea enorme y que se rija estos elementos si se escucha bueno contestando a esa pregunta sí sí se toma en cuenta el nivel de marea cuando se obtienen las imágenes lanzat de hecho antes de obtenerlas ya más o menos se tiene la imagen de los ochentas y la actual y se saca el nivel de marea de acuerdo a la toma de la imagen la hora y se saca ese nivel de marea y que sea más o menos similar en ambas imágenes precisamente para que no se cometa el error de sacar una línea errónea incluso también obtenemos el nivel de marea cuando estamos en campo porque tampoco es lo mismo estar a mediodía en la costa que estar a las seis de la tarde entonces sí obtenemos a través de una aplicación que tenemos sacamos el nivel de marea con los diferentes mareógrafos que se tienen y bueno ya determinamos la imagen y también el trabajo en campo con el nivel de marea bueno el responsable más bien el que rige la institución a nivel federal que rige los mares en México es la Secretaría de Marina Armada de México ellos son los que tienen el control de toda la zona económica exclusiva y quienes lo usan es petróleo mexicano o sea ellos son los que explotan los recursos que tiene el país y lo explota muy bien con una gran base de información única pero restringida para toda la comunidad en México por lo tanto son los que tienen el recurso para el conocer cómo son la parte físico-química biológica suelo pero información que no comparten entonces el costo para conocer como decías el uso de suelo de la plataforma es enorme o sea ya no estamos hablando de identificar especies sino estamos hablando de identificar qué hay en el fondo el vento y además el uso primero tenemos que investigar tener muchas otras informaciones previas y eso cuesta muchísimo pero si a eso le sumamos o sea que la armada tiene pero no tiene los recursos ni el personal calificado como para hacer eso de nivel de toda la zona económica exclusiva le sumamos el hecho de que los datos los pocos datos que genera la academia y que se genera por petróleo mexicano etcétera pues está guardado en gavetas están guardados para los artículos científicos exclusivamente es vergonzoso el hecho de que se tiene tanto recurso para conocer ciertas o sea cómo están los mares y que no se pueda distribuir esa información a todos los investigadores a toda la sociedad civil el gobierno etcétera aun y cuando se diga que los datos son públicos y toda una serie de cosas que no es real y estoy soltando esto porque realmente es un problema muy serio que si realmente tenemos si buscamos una solución al tema de los datos a nivel de país pues entonces no habrá que gastar mucho sino simplemente se hará buen uso del recurso para conocer un área pero es increíble que dos investigadores van al mismo punto el mismo día se ven las caras en dos lanchas diferentes y no comparten los datos entre sí imagínense eso a nivel de instituciones que son cruceros oceanográficos que se hacen a nivel por ejemplo del Golfo de México y que por años esos datos no son públicos nosotros mismos nos ponemos las trabas para poder generar conocimiento de los mares mexicanos ojalá que se pueda hacer algo la verdad gracias si es es algo más amplio tiene que ver con lo que Estados Unidos llama Hungry Pest y que INRA también ya lo tiene son especies invasoras que tienen que ver con niveles de estrés del individuo del animal de la planta sí es cierto que se le ha dado mucho peso al cambio climático a la variabilidad pero cuando ves especies invasoras dispersión difusión distribución tiene más bien que ver con formas de vida con transporte etcétera por ejemplo riquetsia que viene de los Estados Unidos pues empieza con perros y gatos y ya llegó hasta Morelos los primeros síntomas entonces como es una convivencia diaria tiene ahí el mal de Naim que es ahora en áreas naturales protegidas con los venados eso es lo que estamos trabajando precisamente con el instituto de veterinaria con ecosalud ¿qué tanto es esa variabilidad climática o qué tanto es la movilidad global? desayuno hoy aquí en la Ciudad de México y mañana ya estoy en San Luis en un vuelo que pudo llevar muchos organismos sobre todo con avio semarnat le gusta mucho la mastofauna pero lo realmente problemático es la microfauna todas las especies de insectos virus bacterias viroides ácaros etcétera que son los que se están reproduciendo y moviéndose de una forma impresionante y en las áreas naturales protegidas tampoco hay el financiamiento importante para su trabajo su manejo etcétera y lo que está haciendo es que la biodiversidad de mastofauna cambia y entonces estas especies secundarias salen a buscar precisamente ese contacto con el traspatio entonces nosotros tenemos cuando ustedes quieran nos dejaron en la SICA una base de datos de cuatro mil datos en todo el país dos mil dos mil quinientos están en el traspatio de nuevas invasiones de todos estos grupos entonces lo que gustan verlo pues porque dice para el antropólogo y para la gente que le gusta toda esta cuestión del traspatio pues era la maravilla era el paraíso pero para el fitopatólogo para el de salud es un infierno ya porque ahí es donde están las zoonóticas y la de las plantas entonces son cuatro mil datos que encontramos en área natural protegida y en traspatio y en muchos jardines de hoteles sobre todo cuando llegan esos trasatlánticos y bajan tres mil seis mil gentes al mismo tiempo con sombreritos de paja o tiran la basura los barcos ahí en la zona pues ellos están trayendo un montón de invasiones por eso Estados Unidos y Francia sobre todo INRA ya ve una sola sanidad que ya se decía en México desde hace siglo pasado salud animal vegetal humana como una sola y la forestal por ejemplo para las cuestiones forestales ya son 300 plagas compartidas entre agricultura y forestal entre pinos sobre todo con aguacates etcétera y todos los que vienen entonces por eso el monitoreo nunca termina es como nosotros siempre nos estamos checando del médico siempre estamos viendo por una cosa u otra y esa es una cuestión más orgánica aunque determinista pero el monitoreo es fundamental para ver cambios nuevas introducciones etcétera pero tiene más que ver con especies invasoras y movilidad difusión modelos de difusión y que el cambio climático por supuesto que va a ser nunca puedes dejarlo a un lado pero ya no es el 50% de la fórmula por ejemplo que tiene que ver con aseguramiento las aseguradoras utilizan lo que esté a sus manos para para reducir siempre bueno para aumentar su ganancia vamos a ponerlo así es interesante que la mejor base de datos que hay sobre imágenes de radar para determinar inundaciones la tiene Agroacemex en este país han invertido un recurso muy grande en poder obtener imagen posterior a cualquier evento para los temas que tienen que ver con el pago el pago de primas para pérdida entonces están muy metidos últimamente AXA ha estado sobrevolando con drones para también determinar y ajustar sus primas en algunas zonas para inundación a nivel federal trabajamos mucho en temas relacionados con con bono catastrófico con la determinación de transferencia del riesgo y se utilizan modelos paramétricos desarrollados en la universidad básicamente por el instituto de ingeniería que tanto se utiliza me creemos de percepción remota habría que ver porque ahí tenemos todo un reto mientras el uso de satélites y de sensores está muy enfocado se ha trabajado muchísimo para temas del medio físico ya lo vimos aquí hay pocos productos y hay mucho que hacer en la determinación de aspectos de aspectos relacionados con infraestructura con vivienda determinar estudios particulares hay un reto enorme en poder asociar vulnerabilidad física a través de censuramiento remoto o sea ahí hay un trabajo que se ha hecho en otros países y que todavía no acaba de cuajar yo creo que en un futuro con otras tecnologías mixtas esto es con con sensores remotos y sensores en tierra con un crossover entre las tecnologías pudiera hacerse algo más pero todavía ahí tenemos un reto y en la cuestión de cómo empoderar a la población hay algunas cosas muy interesantes una de ellas es Humanitarian Open Street View Team que es un tema donde se colocan imágenes satélite y se generan grupos de mapeo con cierta validación todo a través de temas colaborativos se ha activado para México en inundaciones en Ingrid, Manuel, Patricia ahora inclusive con el sismo de Oaxaca y con el sismo de la Ciudad de México y de ahí pues se pide no se requiere mucho sino un entrenamiento menor para que a partir de imágenes satélites se digitalice y se pueda obtener obtener información de ahí creo y creo firmemente en que ninguna institución por sí sola en el tema del análisis de por lo menos en el caso de lo que yo sé un poquito más que son los riesgos pero en términos generales las entidades gubernamentales y puedo decidir con conocimiento de causa pues nos vemos no tenemos una capacidad instalada para mapear por ejemplo ahorita todas las viviendas con algún nivel de daño y no existirá ninguna institución que por sí sola pueda hacerlo se requiere de la convergencia de la sociedad en general de los diferentes especialistas de las universidades de los centros de investigación utilizando todas las herramientas a sus manos y en este sentido esta parte del trabajo colaborativo en el caso particular del riesgo y no solamente para el tema que tiene que ver con una vez que pase el evento somos muy emergencistas en general se desbordan los temas cuando hay necesidad y está bien eso habla bien de nosotros como sociedad pero es muy importante tenerlos de manera preventiva y en donde empoderar pues empoderar con el lujo del uso de imágenes por ejemplo para determinar una supervisión un poco más estricta sobre el cumplimiento del reglamento de construcción si le corresponde a las delegaciones en el caso de la Ciudad de México a los municipios por el artículo 27 pero si tenemos que generar mecanismos más allá de coparticipación entre la autoridad los tres niveles de gobierno y de la sociedad en general para utilizar estas tecnologías y monitorear dar seguimiento supervisar revisar y emitir comentarios que permitan la reducción del riesgo en términos mucho más amplios bueno dando seguimiento al comentario del doctor Oscar Acevedo coincido con lo que dijo la doctora Galindo sobre la participación de universidades y bachilleratos en la ciencia ciudadano ¿cómo podía funcionar un sistema más participativo con no solamente universidades pero también comunidades que pudieran aportar datos para varios temas desde cambios de suelo desde riesgo enfermedades etcétera que tengan un control de calidad también de los datos que se puede integrar una red más amplia y descentralizar esa información que también sea información oficial que puede ser usado para tomar decisiones yo tengo un modelo de la UAM cuando dicen que son peritos no sé cómo les ha funcionado ese programa para organismos auxiliares un organismo auxiliar para que tengas idea es un grupo descentralizado de alguna secretaría pero que son expertos de bachillerato tecnológico licenciatura que se capacitan en una metodología entonces se certifican entonces les dan certificaciones en el sector salud y en la secretaría de agricultura a veterinarios y agrónomos pero si tienes un bachillerato técnico con ciertas características puedes entrar a ellos se les dan recursos federales bajan recursos federales y todos los años tienen para esas capacitaciones tienen salarios tienen para vehículos tienen oficinas propias que rentan entonces es un gran ejército o sea realmente de monitores que pueden estar cambiando esa estructura de visión pero te lo digo porque a ellos se los pidió el Trato de Libre Comercio a excepción de Salud que también tiene un ejército de monitores y que no certifica a nadie o sea es un gremio más cerrado necesita ser médico necesita ser enfermero pero no entra nadie más para esas difícilmente un médico va a estar agarrando una imagen de satélite o va a estar agarrando un GPS o a veces por las citas pues necesita un QR para que esté subiendo en una plataforma esta información entonces por eso se les llaman observatorios de salud o hubs de innovación que podrían estar en los bachilleratos tecnológicos y ellos son los que podrían estar levantando esa información médica en campo Argentina ya tiene un modelo también tiene unos satélites que están trabajando ahora que empezamos a trabajar con ellos de cibersalud eso es lo que se llama cibersalud empoderar a la gente pero no como el open street map o otros que nada más suben ahora como lo que se ha vivido en el terremoto que todo el mundo sube y sube el dato como sea sino que si tienen que tener un grado de certificación para que entonces la información sea válida y científica entonces eso se llama hub de cibersalud y los están haciendo en bachilleratos tecnológicos que sería una homologación para nosotros y otro modelo lo tiene Penn State la universidad de Pensilvania que a veces muchos chicos necesitan trabajar en el verano y entonces están recopilando ese tipo de información médica sobre todo con los negros con los latinos con los asiáticos cuando pertenecen a ese grupo y son 23 enfermedades y seguimiento hasta de la familia genes sangre orina etcétera y no todos son médicos entonces ahí está otra forma de descentralizar la información que sea más empoderada por la población pero que también se valide oficialmente que todos estos movimientos de participación social de cartografía participativa que ya se vuelven verdaderos protocolos que son parte el único modelo que tenemos aquí en México es el de Senacica Zagarpa tú pon en internet organismos auxiliares y entonces ya está la ley de Hacienda cuánto le toca a cada quien porque depende de la cantidad de información cada estado tiene su propia infraestructura llegan hasta laboratorios de biología molecular certificados entonces es un modelo interesante para recopilar información así en cuanto a pregunta sobre los seguros el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un programa paramétrico con varios países y colaboramos nosotros NOAA colabora con ellos ellos en sus contratos con los distintos países especifican qué tipo de datos qué tipo de información va a ser utilizado y ellos generalmente utilizan los datos de NOAA que NOAA genera especialmente sobre ciclones tropicales entonces para evaluar el daño que los ciclones tropicales hicieron en un país X ellos consultan los datos de NOAA y los datos de NOAA generalmente son valos como dijo el ingeniero Cepeda basados en una combinación de observaciones por satélite observaciones in situ y también del avión cazeracanes y algunas sondas que se lanzan para medir el viento entonces ya se está utilizando todos los satélites para seguro paramétrico ¿Alguna pregunta más? ya no ¿verdad? entonces concluimos este panel gracias por su asistencia esperamos mañana también contar con ustedes y gracias a los ponentes por sus valiosas charlas aplausos 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 gracias